¡Ey! 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 ¡Bienvenidos a... ¡Jolín! ¡Hola! Dice el tío. ¡Ey! ¡Ey! ¡Perdón! Muy bien. Hay que mostrar un cierto entusiasmo inicial que hace que la gente conecte. Entusiasmo. Intusiasmo. Claro, claro. Estamos súper emocionados. Porque estamos en éxito crítico y vamos hoy a jugar a Sombras Urbanas. Bueno, a hacer personajes de Sombras Urbanas. Bienvenidos a todos los que nos veis desde vuestro 5G. Gran tecnología. ¿Qué le ocurre hoy? ¿Qué le ocurre? Lo está haciendo solo porque me odia, pero yo también te quiero. Pregúntale yo el bose. No. ¡Ah, vale! ¡Joder! 2020. ¿Cuántas years? ¿Cuántas years to be alive? Bueno, no hables muy pronto. A ver, es cierto que a 2020 le faltan un poco más de polvos inteligentes, ¿no? ¿Era así? Tu via live, lo que dice Draco, tu via live, cuidado. Date. Todavía no hemos acabado, ¿eh? No te confíes. Dale dos semanas a 2020. No te confíes, pavo. Vale, pues si no se nota, no tenemos ni idea de qué estamos haciendo. Estamos aquí intentando hacer personajes y sombras urbanas. No hemos jugado nunca a nadie. No sé si Mon ha jugado... No hemos jugado nunca a nadie. Si me permites lo único mencionar que además de que no sabemos lo que estamos haciendo, he tenido un montón de problemas técnicos. Sigo teniendo un montón de problemas técnicos. Estoy improvisando el stream sobre la marcha. Así que bueno, hoy va a ser divertido. Es lo que estoy diciendo. Sí, estamos aquí de Chile haciendo... ¿Vosotros nos lo hacíais cuando erais jóvenes y quedabais con los amigos en plan el fin de semana? Y vamos a hacer personajes de algo. Y te hacías personajes y luego nunca jugabas. La idea es todo jugar, ¿vale? Jugaremos. Pero es poco ese rollo, ese feel de vamos a hacer personajes solo por el gusto de hacerlos. No, es verdad. Yo tengo un montón de personajes sin carpetas que nunca llegaron a jugar. La gente joven no habéis tenido esos issues. A ver, sí. Cuando empecé con Critical Role hice un porrón de personajes que luego... Qué guay. Pues a irlos sacando. Pues eso, vamos a estar aquí haciendo personajes. Toda la cosa así... Cosmos Music Pack. ¿Suena apropiado? ¿Cosmos suena apropiado? Sure. Big Action Music Bundle igual... Perdón. No, tranquilo, tranquilo. Mystical Game Music Pack. Ahora sí. A ver cómo de Mystical es. ¿Por qué? Porque vamos a jugar a Sombras Urbanas, que es un juego de fantasía oscura, urbana, en ciudades y con facciones que luchan por conseguir el poder y personajes que se mueven entre esas corrientes y se dejan arrastrar o las intentan dominar. Vamos a ver qué pasará. Y la ciudad que vamos a utilizar es Barcelona por varios motivos. Motivos porque vivo en Barcelona y me conozco las calles. Entonces me va a ser más fácil decir para qué y para allá porque si me invento una ciudad no comenzaremos a jugar nunca porque me pondría a diseñar la ciudad y no haremos nada nunca. No me siento personalmente atacado en absoluto. No, pero tú has hecho todo el prep. Yo no tengo vida para hacer, lo siento, tú estás más en ello que yo. A mí me pasa lo contrario, me encuentras más fácil crear una ciudad y bolsetearla que tener que ceñirte a una ciudad de verdad. No, ¿por qué? Porque voy a usar Barcelona pero no tiene por qué ser la Barcelona que existe actualmente. Porque que yo sepa en Barcelona no hay vampiros, hombres lobos y magos. ¡Que yo sepa! ¡Que yo sepa! Esto es lo que debería alguien que sabe que existe. Exacto. A ver, un momento. Es guarda el secreto. Vosotros no lo vais a escuchar pero a ver si al chat le mola esta musiquita que he puesto aquí. ¿Chatos? ¿Os mola esta musiquita? ¿Puedo poner un bucle? ¿Tengo bucle? Sí, puedo poner un bucle. Perfecto. Ah, pues parece apropiada. Es apropiada. Ahora la subo y la escucháis todos. No os preocupéis. Ok, no voy a estar súper pendiente del chat. O sea, que decirles vuestras cosas bonitas y que los queremos mucho. Queremos mucho a Sorak y a Saren, si está por ahí o Rocío, quien sea. Y os queremos un montón porque siempre estáis ahí con nosotros. Vale, pues como decía. Voy a usar el mapa de Barcelona y va a ser Barcelona pero va a ser una Barcelona que nos inventemos nosotros y vamos a añadirle las cosas que nos vayan gustando. Vale, Barcelona tiene un montón de cosas interesantes. Barcelona tiene yo creo que mucho potencial para sacarle mierdecillas. Un color especial. ¿Tiene un color especial? Sí. Y tiene poder. Sí. Además tiene una cosa que me gusta mucho del tema de la fantasía urbana que es que tiene mar. Y en la fantasía urbana normalmente no se usa el mar. ¿Y por qué? Ok, vamos a acabar ahogados. Perfecto, ya está. Espoileado. Es todo espoileado. ¿Tienes para la campaña también? Al carajo. Toda. Se acabó la campaña. Estamos ahogados y ya está. Que no os preocupéis. Aquí solo vive Draco en Barcelona. Los demás no sois de aquí. O sea, que no os preocupéis porque no pasa nada. Barcelona también tiene una cosa muy chula que me gusta. ¿Dónde vives en Perú? ¿Qué le pasa hoy a este? ¿Qué le pasa a este hoy? ¿Qué le pasa hoy? Somos pocos y hablamos. No me respetan. ¿No te respetan en absoluto? También. En absoluto. No pasa nada. Ya no sé ni lo que estaba diciendo porque Draco siempre me interrumpió. Que tenemos mar. Que tenemos mar. Que no hace falta que seáis aquí porque en Barcelona podéis ser de Barcelona, podéis venir de fuera. En Barcelona hay muchísima gente de fuera, hay muchísima inmigración. Hay gente que viene y va. Es una ciudad que le gusta mucho decir que es muy cosmopolita y que es muy abierta al mundo y que es muy europea y tenemos un buen de turistas. Entonces, no sería raro que los personajes pudieran venir de fuera. Por eso no os agobiéis. Y fueran nuevos en la ciudad o llevarán poco tiempo o no hace falta que os la conozcáis. Ya la iremos descubriendo. ¿Vale? Entonces, la música está todo correcto. Estamos en ello. Estamos en ello. Sí, tú dale caña. Puedo seguir diciendo, puedo seguir diciendo tonterías. Otra cosa también que me interesa un poco explorar para ir comentando el tono de que supongo que va a coger la campaña que es mi idea y luego ya veremos si con lo que sacáis pues se cambia o se modifica o se deja más en un segundo plano. Una de las cosas que también son interesantes de Barcelona es que Barcelona es una ciudad que los que vivimos aquí nos quejamos mucho de que ya no es para nosotros. Nos quejamos de que es para los turistas, de que es para... que la estamos convirtiendo en un parque temático. Se está gentrificando mogollón. Es una pasada. De hecho, mi barrio ahora mismo es como el epicentro de todo lo guay, cool que está apareciendo. De bares de... trozos de tarta a seis euros y cafés de... ¿Vale? Todas esas cositas. Y poco a poco esto va a amenazar en todos los barrios y es una cosa que también me gusta, me interesaría explorar. ¿Vale? Entonces, eh... más como el factor... Porque en Sombras Urbanas somos gente que conoce el hecho de que existe lo sobrenatural. Exacto. No todo el mundo lo conoce. Entonces, ¿estás pensando más en que la gente sobrenatural sea como los que sois de Barcelona viendo como el resto se come en la ciudad? ¿O al revés? ¿O tienes alguna idea? Ya lo veremos. Ya lo veremos. No tenía nada decidido en ese sentido. No sé muy bien... Tengo alguna idea, pero de nuevo quiero ver qué queréis hacer con vuestros personajes para ver cómo lo enfocamos. Pero tengo alguna idea que tenga que ver con eso. Que detrás de ese movimiento, pues, no tiene por qué ser solo el capitalismo, ¿no? que puede también haber otras puertas ocultas. ¿Vale? Y intereses ocultos. El tema de sombras urbanas que tiene son las facciones. ¿Vale? Hay cuatro facciones que son la mortalidad, el poder, el velo y la noche, si no me equivoco. Era la cuarta. No sé si es noche o algo parecido, pero más o menos es eso. ¿Vale? Entonces, cada arquetipo forma parte de una de estas facciones. ¿Puedo decir una cosita? Sí, claro. Para quien le interese, Sombras Urbanas es un juego del motor del apocalipsis. Que vamos a ver cómo se juega un poco. Y lo tenéis en la web de No Solo Roll. Si os mola todo esto, creo que es como 5 euros el PDF ahora mismo. ¿Vale? Y está con algo. Sí, ha subido. También es verdad que hay, suelen hacer rebajas y lo puedes comprar. Yo lo compré como por 2 euros en una de estas que hicieron de rebajas de PDF. O sea que si os interesa el tema de la fantasía urbana y el rollo así oscurillo y tal, pues vale la pena. Está chulo. ¿Vale? Entonces, habíamos comentado esto, es inmortalidad, noche, poder y velo. ¿Vale? Cada arquetipo está en una de estas facciones y la idea es que os vayáis relacionando con todas estas facciones y vayáis navegando las luchas de poder y un poco los choques, las alianzas que hay entre estas facciones. ¿Vale? Entonces, no sé si Mon tenía ya una idea de personaje o Claude tenía una idea de personaje. Yo sí. ¿Vale? Si queréis que comente todos los arquetipos un poco por encima para que los que no lo tenéis muy decidido. ¿Vale? Y vamos a... Vamos a... Vale. Arquetipos que existen en este juego. Momento que voy a... Esto no. Fuera, fuera. Lo bueno de estos juegos... Si estoy aquí metiendo la pata o embolestándote me lo dices. No, no, no. Lo bueno de este juego de los duelos del apocalipsis es que las fichas son como un tipo test que haces y mientras tanto vas sacando cosas del background y vas metiendo detalles. Vale. Los arquetipos que existen son bastante clásicos del género de la fantasía urbana. ¿Vale? Entonces, en mortalidad que son básicamente seres humanos que están al tanto de que existen cosas sobrenaturales pero que siguen siendo humanos aunque tengan habilidades o aunque tengan conocimientos... ¿No? ¿Ocurre algo? Es un no a... A la música. Ah, vale. Ok. A mí me mola, pero... Vale. Los arquetipos de mortalidad tenemos al cazador que básicamente es bastante descritivo el nombre. Es una persona que se dedica a cazar seres sobrenaturales. El despertado es un ser humano generalmente es un investigador o alguien que está muy inquisitivo y que ha descubierto que existen los seres sobrenaturales y está como muy atopísimo con la idea de que hay vampiros y hay señores que hacen magia y entonces está metido en todos los meollos del tema. investiga y hace sus cosillas por ahí. Y el último arquetipo de mortalidad es el veterano. ¿Vale? Aquí lo describen como una vieja gloria que usa los talentos que tanto le costó conseguir para mantener su relevancia en la política de la ciudad. ¿Vale? Este arquetipo tiene como un taller que puede crear cosas que los demás puedan necesitar pero es una vieja gloria. Es un antiguo criminal o un antiguo alguien que estaba metido en todas estas luchas de facciones que en su época estuvo en el fragor de la batalla y ahora está como en el borde de la jubilación que todavía tiene ganas como de meter el dedito a ver qué pasa pero a la vez quiere quedarse un poco al margen y está ahí en un punto un poco complicado y que puede ser interesante. ¿Vale? Entonces los arquetipos de la noche son ya tirando ya directamente a sobrenaturales y son tres. Es el espectro sois fantasmas os mataron y vuestro espíritu decidió que se quedaba en la tierra por movidas y ahí está pues haciendo haciendo un rollo ghost. Lobos son hombres lobo son lo que tienen los hombres lobos de esta ambientación que está interesante es que son muy están ligados a un territorio son como protectores de un territorio de una zona y aparte pues sus movidas de manadas y historias El furrismo y el furrismo el furrismo y el vampiro que se va a decir los vampiros son los vampiros no los vampiros no solo tienen que beber sangre creo que también podían alimentarse de otras cosas en plan energía o cosas así y eso ya lo decidís en el momento si alguien se quiere hacer un vampiro La facción poder la descripción es que ven la verdad oculta tras las mentiras de la ciudad la presión e influencia de las fuerzas políticas que dirigen el cambio entre el cemento y la oscuridad son los magos que es gente entrenada para poder canalizar la magia y que bueno no deja de ser un mortal pero con mucho poder y los oráculos los oráculos son videntes son místicos son gente que puede ver más allá que puede ver el pasado el futuro que saben cosas que pueden tener profecías y que manejan un poco la información y finalmente la facción de Velo tiene los arquetipos del corrompido que es un mortal que ha hecho un trato con un demonio se ha convertido tiene rasgos demoníacos que puede ocultar puede presentarse con su aspecto mortal o con sus aspectos demoníacos y entonces tiene poderes pero está sujeto a lo que su su maestro le mande normalmente tiene que hacer misiones para él o tiene que cumplir un poco unas líneas que le marca o está actuando para conseguir un objetivo concreto luego me llaman a mí Edgy por cierto sí y finalmente finalmente el último arquetipo es el hada que es un hada del mundo de las hadas que ha venido a este mundo y está aquí atrapado o trabajando aquí por X motivos las hadas particularmente a mí me gustan mucho en la fantasía urbana en el toque más oscurillo que se les puede dar son criaturas muy frías son criaturas muy peligrosas hay que tener mucho cuidado con lo que se dice delante de ellas y con lo que se hace delante de ellas y con los tratos que haces con ellas ¿vale? las hadas tienen una cosa también muy guay que eso es que no pueden mentir en esta ambientación creo que lo indican en algún momento y igualmente si no yo lo haría las hadas no pueden mentir ¿vale? ¿home rule? no, no ¿home y un montón de mitología? exacto una hada no puede mentir una hada siempre tiene que decir la verdad lo que no significa que todo lo que te está diciendo sea exactamente cierto te puede ocultar información te puede retorcer información esa es la gracia del hada ¿vale? hay que tener cuidadito las hadas son peligrosas ya lo decía Terry Pratchett bueno, lo decía de los elfos pero misma cosa y estos son los arquetipos que hay en este juego ¿vale? no sé si hay alguno que os ha llamado más la atención si queréis yo me pido el cazador tengo ya mi concepto pensado y estoy súper encaprichado y me lo pido venga ¿cuál es tu concepto? trabajar con alguno que otro ¿con alguno qué? Draco, ¿con alguno qué? con alguno que otro tengo dos en mente pero que decidan primero Clau y... pues venga un cazador para... Mon ¿qué idea tenías con este cazador? a ver, esto ya lo habíamos hablado pero te quiero dar alguna vuelta ¿vale? esto es a veces cuando veo una picha de un sistema del apocalipsis me meto y veo un concepto y me obsesiono con ese concepto en este caso el cazador una de las cosas que puede tener uno de sus movimientos es un piso franco ¿vale? puede tener su propia casita entonces se me ocurrió que es una persona que ha heredado una casa de cazadores anteriores a lo mejor su abuelo cazaba vampiros o algo así entonces su casa está llena de movidas sobrenaturales y como es precario es un chico que vive en la precariedad tiene que alquilar habitaciones entonces vive con gente claro tiene que ser gente que sepa toda la movida sobrenatural porque tiene la casa él tiene la casa y tiene la movida sobrenaturales ¿vale? lo digo por si alguien quiere hacerse un personaje y meterlo en el piso de esta persona en su casa si quieres que hagamos compis de piso si no me los invento yo super guay no no se puede barajar esa y te estoy escuchando hablar del compañero de piso que tal y cual ¿alguien se acuerda del compañero de piso gay de Scott Pilgrim? si necesitamos ese personaje necesitamos ese personaje necesitamos ese personaje vale que llame a su hermana para que su hermana le eche la bronca porque se ha dejado las las el ajo contra los vampiros o sea no sé alguna movida así vale no voy a decir mejor personaje de Scott Pilgrim porque existe Kim Pine pero vale pues el rollo es ese y lo otro que se me había ocurrido es que que para subrayar un poco dicen por el chat Airbnb fantástico un poco la idea es esa y también y también que de hecho su trabajo de cazador lo ejerce como un rider o sea es es un falso autónomo con una app a la que le llegan hay un hombre lobo que está dando el coñazo en tal barrio en esta zona tienes cinco minutos para matarlo y te vamos a pagar una mierda pero es el trabajo que tiene que mantener porque de nuevo se llama el barrio no te no te no te precipites tienes dos horas todavía pero elige tú una de las características también que suelen tener los juegos del apocalipsis y este en concreto es que no puedes repetir arquetipos dentro del mismo grupo lo ideal es que cada uno tengáis un arquetipo diferente vale dice en el chat de Hunted estaba pensando que fuera como la mitad sobrenatural de la ciudad es secreta estaba pensando en que hubiera algún tipo de tapadera como que a lo mejor una empresa de riders de los de reparto de comida tienen esta otra cosa para los sabes mucho mejor pagada para los que sabes para lo que los que saben y vienen y te dicen oye me quiero apuntar a esto pero si el tiene creo vale no 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 eso me gusta que quieres hacer quiero hacerme un oráculo que sea el que le mande las llamadas al rey vale no me no me parece mal vale en este caso habría que darle un poco de vueltas para que esa no sea la única relación o para que eso sería un poco vale si quieres podemos trabajar con eso esa es la primera que me ha salido vale en plan que más va a hacer va a estar siempre metido detrás de una o se va a meter ahí en el fragor de la movida pero bueno vale venga claudia tú tenías alguna idea a ver esto os va a ser cero pero veréis veréis yo tengo claro un arquetip espera chat chat que pensáis que va a hacer claudia que os pensáis que va a hacer claudia eso lo adivináis es es súper complejo todo es súper complejo se puede hacer un pull ya están saliendo los furro 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 por ahí sí furros claudia siempre furra nunca furra a ver es que esto viene de mucho antes porque a mí me gustan mucho los hombres lobos así que quiero me cogería el arquetipo del lobo vale y además con lo que has dicho lo del territorio y eso he pensado que o sea tengo que mirar como es exactamente el arquetipo en este caso pero me gustaría que fuese una que pertenecía a una manada en otra ciudad pero por razones tuvo que abandonarla bien porque se enamoró o lo que sea y se unió a otra a otra manada en barcelona y salió regú salió regú la cosa pero pero el concepto ese de creo que estoy haciendo siempre lo mismo pero es que me gusta mucho la idea esa de abandonar un sitio que tú crees que está mal y vas a otro sitio y crees que está guay y no está tan guay como tú creas y de dónde de dónde era de dónde venía a ver yo iría a lo fácil vendía de madrid vale no hay problema porque es lo que soy de aquí básicamente o sea básicamente era una una loba de madrid perdón pero era una loba de madrid que se enamoró de de un lobo de barcelona por ejemplo se vino aquí con él en plan totalmente por amor y eso funcionó fatal al mes y medio ya no había quien arreglase eso y pero ya habías hecho un poco de lazos con la manada de aquí o con algún territorio de aquí o sí lo que pasa es que no te daba mucho palo volver ya sí lo que pasa es que a lo mejor hay una no está del todo unida a la manada que hay aquí en la ciudad y está trabajándose el que la que la acepten vale te he metido un ex así por la cara pero si te parece bien si si consideras que tienes otra idea mejor no no yo precisamente lo primero que he pensado así como un ex te he metido un ex porque porque soy yo pero bueno que si eso y también un poco porque eres tú pero si quieres lo cambiamos eso te iba a decir que es pero yo también pues eso vale venga pues luego miramos bien el arquetipo y lo vamos rellenando eh ven pero me ha molado quieres darle más vueltas que es pesártelo más Rubén yo no tengo ni idea pero me mola lo de las restricciones con reglas así que igual tiro por una era mi otra opción sí hazlo hazlo venga vale pero tengo cero idea de qué backstory darle ni de dónde viene ni hostias os comento os comento cuando tengáis elegido vuestro arquetipo o no o lo tenéis incluso pensad que la espero un poco podéis darle aparte de que tenéis el pdf todos delante yes vale bueno el de los arquetipos al menos porque ahí están los movimientos del del personaje y es lo único que no vais a tener directamente en la ficha de rol 20 vale ok vais a tener los movimientos dramáticos los de corrupción que están más abajo todo eso lo vais a tener en la ficha de rol 20 pero los vuestros por ejemplo en mi caso movimientos del cazador tengo que meterlos a mano una vez que tenéis más o menos elegido veis que en rol 20 tenéis todos los playbooks elegís uno y le dais arriba a lock unlock class vale y os muestra todos los movimientos básicos podéis deshacerlo podéis desmarcar eso marcar otro tipo volver a marcar y vuelve a vale 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 estoy entre helada y ser un fantasma compañero de piso de 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 ¿cuáles somos? ¿acaso sois la misma persona? Ben ¿quieres saber lo guapo de los fantasmas en este juego? esto es lo que he leído antes de los fantasmas y por lo que me han mandado es que puedes elegir hacerte visible o audible visible o y tangible o sea visible audible y tangible puedes elegir dos por la cara y si quieres que sea solo uno o las tres ganas corrupción y la corrupción es lo que te destruye poco a poco la corrupción ahora lo explicaremos muy poco como funciona me parece una mecánica muy guay esa muy guay así que no sé estoy en tres o dos bueno pues dale un poco más de piénsatelo un ratillo y Draco ¿vas a hacerte un oráculo? ¿vas a hacerte otra cosa? un oráculo está bien un patáculo no ya me cancelo yo tranquilo vale un oráculo vamos a mirar bien los oráculos me parece igual la idea esa de que trabajéis juntos pero no es que no sé si quiero si quería hacer algo un poco más grande con lo de la empresa de de matar bichos pero no me parece mal lo que venga bien para la historia a mi me no 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 en absoluto no me parece para nada mal que tú estés ahí metido que seas un oráculo y que también formes parte de la empresa vale igual si yo estoy lanzando ideas si no es lo que tenías en mente me das tú vale serías de la ciudad serías de fuera casi que prefiero ser de la ciudad de la ciudad mon tú también si tu familia ya tenía una casa allí y tal imagino que eres también si yo pienso que sí de allí lleva ya un tiempo allí vale si no quieres ser nacido en Barcelona puede ser que tu familia fuera de Barcelona que tus padres o lo que sea se fueran es un chaval que cursía allí toda la vida vale ha heredado la casa de los abuelos en plan me lo imagino como de estas cosas que te llevas mal con tus padres y te vas a vivir con tu abuelo y lo típico que tu abuelo tiene una casa con jarrones que se mueven y una prisión mística y caza monstruos y te enseña y entonces el abuelo se muere y como que heredas tú yo que sé como un montón de gente que me cuenta esa experiencia de haber crecido con sus abuelos en vez de con sus padres porque se veía de alguna forma y me interesa vale ahora cuantos tú también eres de la ciudad un segundito vale que idea tienes de personaje tienes alguna cosa pensada tienes lánzame ideas no es que no las tenga pero tú lánzame ideas que yo tengo no es que esté en blanco no no vale conociendo un poco Barcelona como la conoces un poco ¿vale? un poco o como la conozco que es cero ¿cuánto tiempo llevas aquí? solo cuatro años solo cuatro años no sé piensa ¿qué te gustaría que tu familia fuera de una zona alta? que sean todas tu familia han tenido poderes eres tú el primero me lo imagino como un poco rollo pedral ¿ves? vale si hay standing corredor de bolsa algún rollo así vale o sea eres un pijo con poderes de la upper diagonal en Barcelona tenemos una cosa así muy guay que es que la no evidentemente todos los barrios que están por encima de la diagonal pero sí que se suele decir que la zona alta es la zona que está un poco por encima de la diagonal sobre todo tirando en un mapa similar es un mapa de Barcelona como a la izquierda entonces la familia de Draco sería un poco de esa zona más más pija ¿no? más ha crecido en un en un entorno de privilegio y escuelas con uniforme ya estamos está intentando quitarse ese stick poco revolucionario pero de de ay no poder para el pueblo ya si eso en mi Ferrari os voy diciendo que os reveléis una tu familia tu familia tienen poderes también o es una cosa que has tenido tú no sabes de dónde en mi familia no se habla de esas cosas tampoco de nada vaya no se habla de esas cosas no se habla en general mientras vayas con traje salgas por la mañana y vuelvas por la noche la familia el tema el tema vale pero el tema también de las de las facciones y de de los grupos es que esto es un juego que tiene mucho politiqueo y van a haber muchos movimientos de facciones y la gente va a hacer tratos por detrás vuestro y van a estar pasando cosas en la ciudad vale entonces si tu familia no no se habla de este tema que relación tienes tú con esta facción como entraste tú a formar parte de esta organización de esta empresa que caza a la que tú cedes tus poderes para descubrir esas cosas y poderse las pasar a los raides para que maten los la facción se elige también la facción se elige pero si tú eliges un arquetipo eres parte de esa facción en un principio a menos que haya algunas la facción de los oráculos es la facción de poder que incluye los magos y los oráculos me la marco no si espera porque lo de marcar las facciones va espérate 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 vale lo de marcar las facciones una facción te la marcas cuando interactúas con otro personaje o pnj de de esa facción y cuando tienes marcada uno en cada una de las cuatro puedes subir de nivel ganas avances del personaje vale esto puede ser varias veces en una sesión pero hasta que no tienes los cuatro marcados no puedes avanzar y cualquier otra interacción que hagas con personajes de una facción que ya tienes marcada no cuenta hasta que las tengas las cuatro esto la idea es que os relacionéis entre vosotros con los pnj que busquéis puntos de contacto que busquéis relaciones fuera que busquéis moveros por la ciudad y descubrirla y conocerla y ver lo que están cociéndose en las otras facciones lo que están haciendo las otras facciones vale pues venga te apuntó oráculo te coges la ficha vale pues probablemente metiéndose en movida de manifestaciones sin que se enterara su círculo más hábil empezaría a intentar buscar sitios cada vez más restringidos más grupos revolucionarios más elitistas por decirlo de alguna forma meterse más en las movidas de de hacer cosas muy revolucionarias y se iría metiendo cada vez en círculos más pequeños más selectos y en muchos casos ganándoselos a base de pasta vale puede que algún día en algún momento alguien le dijera dónde estaba la verdadera revolución a ver oráculo estás viendo la revolución flojita haz el favor de hacerla bien hacerla bien vale ven voy a tirar porada quieres seguir vas a tirar porada sí vale pues entonces ahora que tenemos todos más o menos los personajes como decía Amon los personajes hacen casi como vas eligiendo cositas vale vas respondiendo unas preguntas y vamos haciendo el personaje a partir de ahí vale entonces así como por orden de lo que salen en los arquetipos el cazador tenemos nombre para este cazador no tenemos nombre todavía tengo que no tenemos nombre es ofensivo si pregunto por nombres catalanes guays no es guays más que ofensivo es imposible no hay uno que no es catalán que me gusta mucho que es Oyer pero no tengo decidido el nombre de ese chico tienes dos opciones Xavi o Jordi eso sí es ofensivo yo no estaba siendo ofensivo yo he preguntado es gracioso porque el nombre catalán ¿qué? Sigue sigue el nombre catalán más puesto con diferencia pero en plan el nombre catalán más puesto es este y el siguiente es la mitad es Mark Mark conozco un Mark catalán todo el mundo conoce un Mark catalán entonces dos catalanes y uno es Mark Erick también está guay dicen por aquí en el chat Erick hay muchos te puedes poner Jordi Cruz Jordi Cruz wow llevo semanas pensando en ello wow la gracia era que se ha convertido Fran si iba a ser Fran durante meses y luego soltarlo pero no estoy tomando la decisión responsable posiblemente Oyer posiblemente de algún modo la familia tenga una tradición más norteña pero veremos vale vale ok entonces si aquí te indica el comportamiento elige uno calculador desapegado amistoso voluble pero yo sabes que en eso os doy libertad para coger lo que queráis no tenemos que ceñirnos a los comportamientos que nos indican aquí si queréis darle pues eso una idea de personalidad como para ir tirando de ahí pero a mi me podéis vender lo que queráis no tengo problemas con eso vale vale entonces las características personales que serían como la con lo que vas a tirar vale con las las cosas que vas a tirar para sumar son sangre corazón mente y espíritu tienes aquí en cada arquetipo te indica los puntos que tienes en cada una que le puedes añadir uno más a una de ellas y cada una pues hace cositas sangre viene a ser creo que sí que es un poco la fuerza aquí aquí por mi experiencia en otros juegos mirad vuestros movimientos el de vuestra clase exacto en la lista de arquetipos y os marcarán uno o dos os dicen cuando pase tal tira con sangre o tira con mente exacto a mi me da uno de sangre cero de corazón uno de mente menos uno de espíritu y me tengo que sumar uno a lo que yo quiera exacto que va a ser la mente posiblemente es un chico que es un chico que tiene su cosa favorita es la biblioteca sobrenatural de la casa del abuelo vale y leer cosas de los monstruos y los bichos y todo vale las características estas cuatro para los demás más o menos lo leo lo que pone en el manual básicamente es la sangre es el indicador de tu instinto de huir o luchar nos dice como de duro peligroso dispuesto y rápido para actuar es tu personaje en situaciones peligrosas el corazón es la suma de tu pasión encanto y carisma nos dice como de bien se le da tu personaje conseguir lo que quiere mediante la negociación y el diálogo la mente refleja tu pensamiento crítico astucia y dotes de observación nos dice como de perspicaz puede ser tu personaje y lo bien que se le da manipular a los demás con engaños y el espíritu mide tu conexión con lo ajeno y tu fuerza de voluntad nos dice como de centrado y resuelto se mantiene tu personaje bajo presión y que tipo de relación tiene con lo sobrenatural vale como decíamos los movimientos que tenéis de personaje globales y los de los arquetipos específicos suelen ir tiradas con una de esas características según el tipo de movimiento que sea vale pues se tiran dos dados de 6 y se le suma lo que tengáis en cada característica y luego pues están como en todos los juegos bueno casi todos no sé si en todos todos pero en este caso sí las tiradas van que con esa el resultado de un 0 a un 6 es un fracaso de un 7 a un 9 es un éxito parcial y de un 10 a un más de 12 es un éxito total vale y esto tiene pues cositas vale además en este caso al cazador te marca las facciones los puntos que tienes son 1 para mortalidad 1 para noche 0 para poder y menos 1 para velo le puedes sumar 1 a una de estas facciones y la diferencia entre mortalidad y noche era perdona mortalidad son los humanos son los cazadores los despertados y los veteranos y la noche son vampiros hombres lobo y fantasmas me mola llevarme bien con los vampiros y los o sea como que me dejan en paz creo porque o sea creo que este chico como que se relaciona con ellos en plan eres un cazador que estás más cercano a la gente que cazas que a tu propia facción me parece súper interesante un poco sí en plan podría tener un compañero podría tener al personaje de Claude compañero de piso siempre cuando no le saliera en la app o sea en principio entiendo que hay cierta estabilidad en el mundo de en esta fantasía entonces a este chico lo llaman cuando hay inestabilidad y todo el mundo más o menos entiende que si alguien la aparda pues aparece un cazador algo así me lo estoy imaginando rollo la versión naif de el lobo de Wolf Among Us esto es totalmente bien human esto es bien human totalmente y estoy muy atome con ello vale perfecto entonces en este caso tendríamos las preguntas introductorias quién eres esto lo hacemos lo hacemos persona por persona o lo hacemos con todos juntos igual mejor lo hacemos con todos me parece bien vale sí genial vale pues entonces lo que sí si quieres tengo aquí si quieres los movimientos vale los movimientos que los elijas ya o que diga los generales no que voy a elegir tres de los míos venga perfecto el piso franco que va a tener una prisión mística ni puta idea de lo que es eso va a tener una prisión mística no te preocupes muros ventanas y puertas reforzadas y explosivos dispuestos para reventar el lugar esto va a salir todo perfecto sí cuenta atrás es haber contratado de empezar el piso franco sí me parece perfecto me parece perfecto es una cuenta atrás realmente me voy a coger leyendo también se aprende que es un movimiento con el que uso la biblioteca o mis conocimientos para obtener ventaja al pelear y me voy a coger posiblemente preparado para todo que me que es como que tengo un armario de armas clásicas o sea antiguas y y mágicas y sagradas y todo entonces tengo una cosa del cazador que tenía las personalizadas y esto me da otra perfecto y ya está vale creo que es esto genial vale entonces el siguiente arquetipo que tenemos por orden alfabético es el hada quieres que pase Rubén quieres darle más vueltas o estás ya como creo que voy sí sí vale pues necesitamos un nombre para este hada se llama Maeve perfectamente Maeve vale como es Maeve que es por como la estoy leyendo y demás es no es de Barcelona 100% o sea viene de fuera llega a la ciudad y estoy viendo que se basa un montón en deudas promesas y demás y me está sugiriendo el parecerse un poco a el rollo rollo raro que tiene el leprechaun de American Gods vale el tema de las el tema de las deudas el tema de las deudas en este juego funciona es vais a estar todo el tiempo adquiriendo y deudas con otros y haciendo que otros adquieran deudas con vosotros vale todas las relaciones que hagáis entre personajes jugadores entre pnj van a llegar a un momento en el que alguien os va a pedir un favor o vais a tener que pedir un favor a alguien y eso va a hacer que contraigáis una deuda o que os deban una deuda vale las deudas son básicamente la moneda de cambio yo te debo una deuda tú me debes una deuda a mí con esta deuda yo te puedo pedir más adelante que me ayudes o te puedo exigir que me des información o te puedo o al revés vale igual estás con tu movida y viene otro personaje y dice tienes una deuda conmigo y necesito cobrármela ahora y tal negarse a pagar una deuda pues puede tener sus consecuencias vale porque básicamente lo que estáis dime dime me la imagino en plan muy joven pero que vale como que en alguna deuda de estas la lió pardísima por ser joven y pues ha tenido que mudarse a la ciudad para huir de ella o para enfrentarse a ella alguna movida así y está metida de lleno en el mercado este de deudas y promesas y extrañas vale esto es con otras hadas o es con otro tipo de otro personaje otra facción o sea está huyendo de su propia gente está siendo protegido por su gente en esta ciudad lejos de donde fuera para que otra facción no se entere de que está aquí o no o alejarse un poco del peligro en plan vamos a dar un par de pasos atrás a que las cosas se enfríen y luego ya hablaremos no yo lo estoy viendo de su propia gente y que está en una facción o al revés ha venido a la facción de las de las hadas aquí de esta ciudad porque cree que puede huir mejor de este sitio que le está movida vale pues dale un par de vueltas a que movida quieres que sea porque estas cosas las tendremos que poner sobre el papel o sea las deudas no hace falta que se describa toda una backstory pero si que me tenéis que decir le debo una deuda a este personaje porque me tenían rodeado y me ayudó a escapar o me escondió cuando estaba huyendo de un agente o estaba en una mala situación y me dio un sitio un piso para quedarme a dormir unos días y le debo un favor o cosas un poco más más fuertes vale pues entonces las características de de la hada tienes menos uno a sangre uno a corazón cero a mente y uno a espíritu y debes sumarle uno más a una de ellas está en la ficha está debería estar en la ficha si no me equivoco en la ficha en rol 20 faltan muchas cosas ah vale si es esta cosa gigante que hay aquí que ocupan literalmente toda la ficha allá a la izquierda hombre si en la ficha no están las características mal vago si si faltan cosas pero no falta eso pues eso tenías te lo vuelvo a leer si quieres tienes menos uno a sangre uno a corazón cero a mente y uno a y luego las facciones de la hada tiene cero con mortalidad lo cual es tiene su lógica porque las hadas en tal y como están explicadas aquí en este tipo de ambientaciones son como elementos muy extraños muy alienígenas para los humanos vale o sea que es lógico según el tiempo que tú lleves viviendo lo que tú quieras hacer el personaje le puedes poner más eso no hay problema tenemos menos uno a noche uno a poder y uno a velo también le tienes que añadir uno más a una de ellas vale vale y si quieres que miremos también los movimientos para ver que eliges también las características tienes la magia feérica la magia feérica básicamente tienes que elegir tres tienes furia salvaje que invoca su elemento de naturaleza con el que puedes golpear a tus enemigos caricia de naturaleza que es que el contacto contigo cura pero no lo puedes usar en ti mismo marchitar lo mismo el contacto resulta mortífero glamour que creas ilusiones para engañar a los sentidos cambio de forma puedes tomar forma animal o confusión puedes tocar objetivo para asumirlo en un estado emocional concreto vale estos son los poderes que tienen las hadas con el movimiento que ya te da el propio arquetipo de magia feérica y luego además tienes pues los movimientos un plato que se sirve ahora cuando jures vengar a alguien incluido tú mismo obtienes más uno a todas las tiradas contra el objetivo de esa venganza las hadas son vengativas las hadas son rencorosas las hadas son están muy en contra de que alguien rompa pactos y básicamente eso las vuelve locas vale o sea que si alguien te pues eso juras venganza contra alguien es como estás fijado con esa persona lo llevamos en la sangre cuando engañas a alguien que es uno de los movimientos que podéis hacer tiras con corazón en vez de con mente puedes cobrarle una deuda a alguien la avanza de la justicia es que puedes cobrarle una deuda a alguien para usar un poder de magia feérica incluido poderes que normalmente no podías usar sobre esa persona sin coste vale que como al cobrar una deuda a alguien puedes usar tu magia sobre esa persona descorrer el velo que es que puedes escapar a tu tierra natal a la tierra de las hadas para bien o para mal tú puedes saltar como a las hadas y a saber donde acabas vale eso ya se verá y las palabras se las lleva el viento cuando alguien rompe una promesa que te haya hecho o te mienta y lo descubras contrae una deuda contigo y obtienes más una a la siguiente tirada contra él vale tienes que elegir dos de estos que hemos marcado además de tres poderes féricos vale te lo vas mirando ¿tienes poderes féricos dónde están? si tienes la ficha en el pdf en la segunda página de hada si vas sigues bajando ah vale vale un kioki uquis pues míratelos con calma y eliges los que los que quieras ok el lobo clau ¿cómo se llama tu loba? se llama blanca blanca de no sé el apellido ahora mismo pero ya lo ya lo investigaremos sí vale hemos hecho qué edad de Madrid qué edad tiene cómo es aspecto más o menos si tienes alguna idea o es jovencita plan la pondría tipo 20 21 años que esto que acaba de estar en la universidad pero claro lo dejó todo para irse con él con el señor este o señora que por cierto he estado pensando que en vez de que sea un ex un ex la vamos a dejar viuda a la pobre muy joven vale de hecho que se murió su pareja en una redada o en un ataque o algo de otra manada y no pudo hacer nada por salvarle y por eso los de la manada pues le tienen un poco en plan entre que es de fuera y encima no hizo no pudo salvar a este están ahí vale o sea que podrías tener una deuda con esta manada también efectivamente podemos si estabais juntos y por lo que fuera pues murió para salvarte o él o ella murió y tú no y de alguna manera tienes una vale ok vale pues coges la ficha y le pones las características que es uno a sangre menos uno a corazón cero a mente y uno a espíritu y le añades uno a cada a una de ellas perdón vale cero a mente y uno a espíritu uno a espíritu solamente menos uno a corazón y uno a sangre vale y las facciones tienes cero a mortalidad uno a noche menos uno a poder y uno a velo esto no estas puntuaciones de facción no son las que se marcan luego para ir avanzando estas facciones son porque hay algunos movimientos de facción vale que tiráis con esta con este modificador de facción cuando quieres relacionarte directamente con una facción o cosas concretas con ciertas facciones tienes que tirar con ese con ese modificador de facción ok cuando tu vas a relacionarte con una facción pues haces las tiradas de ahí lo iremos viendo porque hay un movimiento por ahí que se llama por ejemplo echarse a la calle que es el de investigar por la calle entonces en vez de hacerlo con sangre o con espíritu o con mente lo haces con la facción a la que quieres consultar claro es cuando te han dicho que hay pues una hadas que están secuestrando turistas vale y tienes que investigarlo pues te echas a la calle tiras con la con la facción velo con el modificador que tienes de facción velo y según lo que saques pues descubres unas cosas u otras o no vale viene a ser eso vale vale ok y lo mismo tus movimientos el tema de los los lobos tienen los territorios tenemos que decidir que territorio tienen los los hombres lobo hay una cosa que hay en Barcelona bastante y es que hay muchísima inmigración china y están bastante centrados en ciertos sitios vale de hecho en mi barrio tres calles más abajo está todo lleno de comercios chinos de familias que llevan a sus niños a los colegios o sea no es que digamos no es el barrio chino antiguo no porque existía un barrio chino en Barcelona no es eso es gente integrada que tiene sus bares que tiene sus comercios tienen su iglesia tienen tiendas de telefonía tienen tiendas de alquiler de pisos y de locales tienen peluquerías tienen tiendas de ropa vale con todos los carteles en chino toda la cartelería en china en chino pero tú puedes sentar y entiendo que te atienden solo que siempre pues es un poco más entonces esta tarde estaba dándole vueltas y no hay hombres lobos asiáticos en casi ningún sitio y entonces me había pensado que la comunidad de hombres lobos de Barcelona son son chinos que guay oh mola me mola eso vale entonces tu pareja podía ser parte de esta comunidad y tú estás como una extranjera no solo en esta ciudad sino que además en una cultura más distinta a la que sería la tuya oh eso me mola o sea es totalmente ser hombre es lobo pero pero ya está nada más ya está y como me ha encajado con lo que me decías de que venías de fuera y que se había muerto y que te querías integrar en la manada pero estabas un poco sí me mola me mola me mola vale pues entonces ya trabajaremos sobre tu territorio sobre exactamente delimitarlo luego con el mapa ya hablaremos los movimientos los movimientos que tienes de lobo tienes dos básicos que te los marca ya el arquetipo que es reconocer el terreno básicamente es pues tú patrullas tu territorio y te aseguras de que no haya problemas vale y luego sabueso que es cuando vayas a la caza de alguien tiras con sangre cuando te estés persiguiendo a alguien o estés buscando alguien en concreto digamos que tu tu rabia animal es lo que te te empuja vale y además tienes que elegir entre regeneración que es que cuando liberas tu poder se te cierran las heridas liberar tu poder es otro movimiento que ya lo explicaremos también lobo alfa que es que cuando estás intentando convencer a un pnj en tu territorio tiras con sangre en vez de con corazón que sangre tienes más que el corazón para convencer a alguien tienes que tirar con corazón pero en este caso estás en tu terreno por lo tanto tiras con tu como con más beneficio desde el borde del abismo es que puedes abandonar tu forma lupina voluntad y temerario si te tiras de cabeza al peligro sin cubrirte las espaldas obtienes más una armadura y si estás liderando a un grupo este grupo también obtiene más una armadura el tema de los hombres lobo lo pon un poquito más abajo luego también lo miramos si sigues bajando en el pdf verás los temas de transformación que tenemos que elegir por defecto cambias a tu forma lupina cuando sale la luna llena y solo puedes volver a tu forma original a la salida del sol puedes resistirte al cambio pero no es fácil cuando te transformas obtienes armas naturales y armadura cuando eres un lobo no pierdes totalmente el control es fácil que pierdas el control puede haber momentos en los que pierdas el control según los movimientos que hagamos pero en principio tú puedes mantener el control solo que eres un lobo ya decidiremos si queréis que sea lobo más lobo o una criatura más rollo licántropo pero solo lo decidimos ¿vale? ok entonces tienes que elegir beneficios y desventajas de transformación haces más daño tienes más armadura infliges daño perforante te transformas todas las noches no solo las luna llena ¿vale? eliges dos de cada dos de estas o dos desventajas que podría ser que las armas de plata ignoran tu armadura cuando estás transformado a veces pierdes el control cuando te transformas tienes que mantener la calma que es otro de los movimientos para no iniciar una cacería la transformación es lenta y dolorosa esto ya te lo te lo eliges también y luego me me dices y luego tenemos lo del territorio ¿vale? el territorio ya te digo si tú quieres te pongo aquí abajo a mi barrio con la comunidad deberías poder arrastrar al deberías poder arrastrar al tablero de rol 20 el mapa si lo tienes por ahí el mapa deberías poder ponerlo y lo que todo el mundo ok ¿arrastrar tal cual? si lo arrastras a rol 20 deberías poder subirlo y lo he hecho increíblemente pequeño ahora ahora voy ahí 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 está vale a ver vamos a traer a la gente aquí espera que lo voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos ver todos si te llega más grande el espacio para el mapa me lo dices no, no está bien está perfecto de momento está bien vale digamos que el barrio donde sería esto aquí donde donde pone vamos a ver vamos a ver ¿ves donde pone distrito del ensanche y distrito de san martín? sí pues en medio digamos que la plaza Tetuán hacia la derecha ¿vale? por encima de la vila olímpica y el poblano por ahí esa zona es una de las zonas donde hay mucho comercio chino y mucha comunidad china integrada y viviendo con vale ¿vale? sí entonces no sé cómo es exactamente pero me lo estima un poco rollo usera en Madrid también también tienen una comunidad ¿te acuerdas mi casa? sí sí me acuerdo ¿te acuerdas cuando íbamos hacia Gigamesh? toda la zona de la izquierda ¿vale? toda esa zona sí vale ya me acuerdo es una zona residencial tranquila no demasiado barrio tiene tienditas pero está lleno de está ese medio punto entre que eso te cruzas una calle y hay peluquerías chinas y bazares chinos y restaurantes chinos y los barrios de toda la vida de gallegos ahora aquí en Barcelona son casi todos de chinos ah mira pero espera quiero aclarar esto te siguen poniendo pulpo a la gallega pero lo llevan sí sí pero sí exacto vale vale a ver es que en Barcelona había el típico bar familiar que viene pues eso solían ser gallegos porque venían aquí a trabajar me lo explicaron una vez no sé si es cierto o no si no es cierto y alguien tiene más experiencia me lo confirmáis pero el tema es que tenían una 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 work ethic muy parecida o sea aquí venía la familia de los gallegos ¿vale? abrían un bar y ahí trabajaba a toda la familia todos los días de la semana a todas las horas sin vacaciones los hijos los tíos todo el mundo trabajando allí ¿vale? y tenían su bar y después te hacían sus desayunos y sus comidas sus patos combinados y su pulpo y todo lo que tú quieras ¿vale? entonces ¿qué pasa? los hijos nietos de esta gente llegan a una edad y dicen no, no yo no quiero trabajar en el bar toda mi puta vida yo quiero ir a la universidad y quiero trabajar otra cosa y quiero ser lo que sea ¿vale? siendo de Barcelona pues solamente diseñador gráfico o alguna cosa así no necesitamos a nadie de fuera que haga los chistes de catalán tenemos a ti está guay perdón perdón un momento Ben Ben Clau y Draco le decía un poquito ralentizada ¿puede ser? un poquito un poquito un poquito sí un poquito era por saber si soy solo yo o no pasa nada es mi ordenador que es así información solamente no necesito nada más vale entonces claro que pasa pues cuando llega a cierto punto los padres se jubilan y nadie quiere trabajar en ese bar entonces se venden el bar y los únicos que lo compran son los chinos que hacen exactamente lo mismo vienen la familia y ahí trabaja el hermano el primo el niño y están haciendo lo mismo no cambian nada porque son padres que están muy integrados en el barrio te hacen los mismos menús tienen la misma cartelería a veces algunos te añaden en plan arrastres delicias o cosas así más chinas pero es exactamente es muy gracioso el cambio sí eso yo en Madrid no lo he visto en Madrid no lo he visto pero en un pueblo en el que estuve viviendo hasta el año pasado había pasado exactamente lo mismo en Zaragoza había dos mil sí sí pero en Madrid no lo he visto esto es una cosa muy de Barcelona o sea que sí puedo decir que hace un rato perdón puedo decir que hace un rato han dicho en el chat que el apodo de mi personaje debería ser Mon Helsing joder 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 y que ya lo tengo que ya lo tengo apuntado ahí en medio por supuesto que ya lo tienes apuntado ahí yo lo que quería decir era que había dicho que o sea los comercios que hay allí y tal son para ellos o sea es para la población de allí o también no son para todos a las peluquerías tú puedes entrar y lo que pasa es que sí que es verdad que tienen los carteles es otra vez es lore absurdo pero los carteles de las de las inmobiliarias son en chino ah vale sabes es como que están un poco dirigidos a ellos pero imagino que si tú entras pues sí pero que hay tanta población que los negocios son autosuficientes claro incluso no dirigen la población sí 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 vale vale y no tienen los carteles en catalán y no pasa nada y nadie se muere o sea de verdad que es que wow en serio la cuña de verdad sí 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 oh dios las bromas las bromas con los carteles va a haber muchas va a haber muchísimas bromas con los carteles te voy a pedir todo el rato que me digas que pone los carteles en catalán y luego voy a fingir que no entiendo en castellano que significa todo el rato todo el rato por favor por supuesto que me parece bien por supuesto que me estoy diciendo ¿por qué se llaman perruquería en vez de perruquería para perros para perros vale entonces el territorio el territorio cubre una o dos manzanas y tiene el problema más delincuencia vale entonces tienes que elegir dos tu territorio cubre varias manzanas aquí la gente se esfuerza mucho porque las calles sean seguras eres ampliamente aceptado como protector de este lugar tu territorio incluye terrenos por los que puedes merodear y cazar podemos si quieres alargarlo un poco hasta la ciudadela no te creas a ver una de las cosas que tiene Barcelona es que no tenemos muchos espacios verdes céntricos están todos ya como un poco en las afueras entonces será una cosa muy urbana no será de meterse en Central Park o no será vale va a ser como muy eso como mucho como mucho os llevaré por otros sitios pero bueno ya iremos viendo ok y has hecho un trato con alguien o algo para que proteja tu territorio en tu ausencia vale entonces en este caso puede ser que tú como te has asignado una pequeña zona que ya decidiremos cuál es ya miraré bien en el mapa cuan me interesa que sea y como que te has erigido como protectora esa zona para quedar bien delante de la manada vale como para hacerte valer y un poco saldar la deuda que tienes con ellos por vale ¿te parece? si me mola me eliges un par de esas opciones luego ya me las dirás y luego también tienes que tu territorio debe de lealtad a alguien más poderoso que tú alguien más poderoso que tú quiere tu territorio y se esfuerza por conseguirlo los mortales de la zona están intentando revitalizar el comercio y las infraestructuras locales de forma activa tu territorio está plagado de presencias místicas o sobrenaturales o le has ofrecido protección a alguien en tu territorio y ahora sus problemas son tuyos según lo que tú elijas y me digas yo a partir de ahí crearé esta zona ¿vale? no tenía mucha idea de qué hacer tenía 4 o 5 conceptos básicos pero no tenía mucha idea de qué hacer y entonces me voy a dejar un poco de que seáis vosotros quienes me hagáis los deberes y con estas opciones me va a ir muy bien para ir delimitando y para ir decidiendo me parece correcto y bajamos al oráculo ¿podemos hacer una pausa? tráculo sí, claro es que he terminado ya la cosa de cazador ¿vale? que son las armas personalizadas y hay muchos de los que hablan aquí creo que básicamente creo que me estoy haciendo otra vez a Royce pero no pasa nada todo va bien creo que es como creo que es como la cuarta creo que es como la cuarta o quinta vez que abro a Royce pero no pasa nada no, sobre todo lo comento porque primero porque son opciones que te pueden dar a ti también ideas para el background y segundo porque necesito un nombre para todas estas armas y me lo va a dar el chat ¿vale? vale tengo están chetadísimas porque uno de los movimientos he cogido es el de que en la casa gracias by night sí están chetadísimas porque una de las opciones que he cogido me da la posibilidad de poner una característica más a mis armas personalizadas aparte de las dos que ya traen entonces tengo un arco semi-automático no sé qué es eso solo sé solo sé que ya no tengo que preocuparme en recargarlo ¿vale? Eli semi-automático te quita la característica de la recarga así que ya no tengo que recargar el arco ¿vale? que puedo elegir entre flechas flechas normales de plata o benditas tengo agua bendita tengo un sinistro de agua bendita con el que voy mojando las puntas de las flechas ¿vale? el grifo ¿vale? de eso me tenéis que poner el nombre eh dos tengo un tengo una pistola ornamentada potente silenciada que creo que lo que te voy a pedir es que sean dos no una obviamente ¿vale? mecánicamente es lo mismo pero van a ser dos que hagan el mismo que hagan el mismo daño pero que se van a ser dos exactamente por ser potente hacen tres de daño en vez de dos por ser silenciadas pierden la característica ruidosa y por ser ornamentadas ganan la característica valiosa creo que esto sí que tiene que ser lo más como el las pistolas son lo que se va pasando de generación en generación ¿no? el resto pueden ser movidas que se diseña a él o que le diseña a alguien pero las pistolas son del abuelo y son soy Dante básicamente vamos a pensar en Dante estamos pensando todos en Dante la pistola de Dante vale correcto no porque no he jugado pero ponerle nombre también a esas pistolas y una espada extensible de hierro frío es una espada que se convierte en un látigo de metal Trevor Vermeer Trevor Vermeer su alcance pasa de toque a toque y cerca y tiene la característica hierro frío que me imagino que me servirá para algún tipo de bestia para las alas generalmente y ya está alguna de las cuatro cosas se tiene que llamar Parabellum porque por algún motivo le pega muchísimo yo pienso que sí un mazo y ya está gracias eso era todo tenía que decirlo a las pistolas le pondría una Parabellum y otra Inferno o algo así súper hechito Parabellum es a su vez Parabellum es un homenaje al personaje a Verónica Guerra que me han dicho que también soy ya en el chat hace un rato pero que a su vez es un homenaje a un tipo de pistola y entonces ponerle un nombre de pistola a la pistola se me queda corto entonces que los gemelos para y velum por ejemplo están diciendo por ahí mira algo así las pistolas para y velum esa me ha gustado esa me ha gustado ok ok este es mi lore ya está mi lore ha terminado eso es todo eso es todo que teníamos que saber dos pistolas ornamentadas tochísimas con silenciador los silenciadores también están ornamentados que se llaman Parabellum ya está ok ya estoy venga el oráculo que tenemos Draco que como te llamas yo tendría que haber pensado en todo esto mientras hablabais pero me habéis dejado hipnotizado he estado escuchando y se me ha ocurrido que puedo ser heredero de verga ya está esto es todo que puede ser que ¿qué? ¿has escuchado verga? ha dicho heredero de verga heredero de sí pero verga con B verga con B hay una ciudad en Cataluña que se llama verga con B tiene sus títulos nobiliarios que se han seguido y tiene la patum la patum de verga es que esto es lo único que se me ha ocurrido si alguien es de verga lo siento mucho vale o sea tu familia es de verga ¿cuántas veces me vas a decir verga me vas a hacer decir verga por mes igual muchas 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 hasta ahora pensaba que tenía un trabajo en esta campaña que era lo de los carteles tengo dos trabajos vale tu familia es de verga y tú vienes son de allá y tú tienes que venirte a la ciudad pues porque tienes tus movidas y tus poderes y aquí te puedes porque en Barcelona está la facultad de AD de AD ok oh dios estoy haciendo un doble grado AD y derecho ¿por qué le pega tantísimo a un oráculo ser la clase de persona pija y gris que sería un módulo de AD tío ¿por qué es tan perfecto? perdón también a los de AD venga vale ok tienes que tus características bueno no has dicho el nombre ya me lo dirás no te preocupes piénsatelo Ignasi 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 me hace gracia siempre me hace gracia cada vez nunca va a ser no divertido Rubén creo que la mejor decisión que he tomado la mejor decisión que he tomado en esta campaña es hacerlo en Cataluña está claro las opciones paralelas ser hilarantes son infinitas I'm here for it vale pues tus características tienes cero a sangre menos uno a corazón una mente y uno a espíritu le tienes que añadir uno a una de ellas y tus facciones son cero mortalidad menos uno a noche uno a poder y uno a velo y también tienes que sumarle uno a una de ellas vale velo es lo que pone aquí wild sí wow tú serías de poder digamos los oracus son poder velo son las alas y los demonios noches son vampiros hombres lobo y espectros inmortalidad son cazadores despertados hemos hecho un personaje de cada facción está guay no vale ¿el qué? y más uno a velo vale perfecto no vale estar todo el día hablando entre vosotros para subir de nivel ya nos conocemos no lo vais a hacer bueno para subir de nivel tienes que marcar de todas las facciones podemos estar todo el rato haciendo el drama unos con otros no mira quedamos escúchame quedamos en casa en el piso de mi abuelo hacemos una galleta de marihuana nos tiramos toda la tarde chetándonos montándonos la vida unos a otros llegamos a nivel 10 salimos resolvemos la campaña y ya está arreglado aparece una taraja ¿quién no querría ver esa campaña en el sombra subiendo ese juego de rol? me parece el mejor plan a lo de Dragon Ball de que los Super Saiyan se hacen más fuertes cuando están a punto de morirse entonces si Goku y Vegeta se ponen a partirse la puta boca a todos los matales ok venga los movimientos de oráculo que tienes tienes como base predicciones al inicio de cada sesión tiras con espíritu según lo que saques me puedes hacer preguntas sobre lo que está a punto de bueno está en el pdf pero yo te lo leo al inicio de cada sesión tiras con espíritu con más de 10 obtienes 2 puntos con un 7 nuevos tienes 1 punto vale durante la sesión puedes gastar cada uno de esos puntos para declarar que algo terrible está a punto de pasar tus aliados y tú obtenéis un más 1 a todas las tiradas destinadas a evitar el inminente desastre pero si fallas esta tirada ves la muerte de alguien importante para ti y obtienes un menos 1 a todas las tiradas destinadas a impedirlo el juego va mucho de todo o sea todo lo que hagáis decisiones que toméis sobre la marcha tiene una tirada de inicio de sesión en la que tenéis que buscar un personaje del grupo con el que tenéis menos puntos en facción y hacer unas movidas con ellos bueno vais a crear vosotros gran parte de la historia vale y yo la iré adaptando a lo que yo piense luego tienes más movimientos tienes psicometría que es que puedes coger un objeto y sacar información de él cuál es su historia tiene maldiciones protecciones de dónde viene cuál es su lugar qué secretos ha presenciado vale tienes una doble vida tomas mortalidad como segunda facción en este caso no lo has hecho eh ah bueno sí puedes hacerlo doble vida sí 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 doble vida tomas mortalidad como segunda facción cuando alguien tire con tu facción o se la marque tú dile cuál de las dos que tienes es más adecuada según si estás tratando con él en tu vida de Ignasi o como el oráculo Ignasi da verga o el oráculo Nacho Nacho el oráculo escuchadme una cosita los movimientos los movimientos de vuestra clase que están en el pdf cuando los elijáis lo vais poniendo en class moves los podéis añadir en la sí en la ficha en class moves para tenerlos por luego eh medium eh qué es esto de liberar tu poder vale liberar tu poder ahora mismo no me acuerdo pero lo he leído liberar tu poder un momento si si ¿tenéis los movimientos básicos todos? no verdad movimientos básicos tengo aquí espera cuando liberas el poder que hay en tu interior tiras con espíritu si superas la tirada eliges una opción y te marcas corrupción vale entonces tienes opciones de esta lista puedes tener un más uno a la siguiente tirada expandes tus sentidos asustas intimidas o impresionas a tu componente o te apoderas definitivamente de algo vulnerable o expuesto es un movimiento que viene a ser pues uso todo mi poder para tener un beneficio pues eso en este caso puedes tener un más uno o expandir mi sentido si exacto como que haces un vale igual literal además es una de las formas una de las dos formas principales de conseguir corrupción de conseguir corrupción en este juego te vas corrompiendo cuanto más te corrompes más poderoso eres pero a la vez más cerca estás de tener que retirar al personaje porque está completamente corrupto el personaje se puede retirar de varias formas lo puede morir puedes decidir retirarlo y que se eso creo que eso lo podía el veterano lo de me piro de aquí esto no es lo mío adiós me voy o se convierte en una amenaza tan grande que paso a controlarlo yo vale el liberar por tu poder es un movimiento que te permite intentar cambiar beneficios genéricos por por corrupción cada corrupción para tener un más uno por corrupción con este con este movimiento en el medium avanzas liberar tu poder para todos los personajes que haya en tu presencia incluido tú mismo o sea puedes hacer que todo el mundo en ese momento libere tu poder viene a ser eso sí porque además avanzar un movimiento es en vez de tirarlo dar por sentado ejecutarlo con un 12 como si tuvieras éxito con un 12 vale y rozar las superficies que puedes tocar a alguien y leer sus pensamientos superficiales cueste lo que cueste cuando interfieras en los planes o acciones de alguien para impedir que una de tus visiones se cumpla márcate su facción y tendrás un más uno en la siguiente tirada vale vale pues si vais eligiendo los los movimientos si me los vais diciendo si queréis o me los ponéis en la ficha y nos los miramos y los hablamos ya más adelante entonces tenemos las preguntas las preguntas introductorias de los personajes vale quién eres más o menos lo hemos hecho todo cuánto tiempo llevas en la ciudad mon había dicho que bueno tienes nombre ya entonces has decidido sí se llama Oyer Soto pero sus amigos lo conocen como Mon Helsing porque su segundo nombre es Ramón su familia es Raimón 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 o sea Raimón no es no es Ramón no es el mismo nombre es Raimundo pero vale 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 pues Raimón se llama Oyer Raimón Soto y la gente le llama Mon Helsing es el nombre familiar es el nombre familiar vale y ¿cuánto te llevas en la ciudad toda la vida? ¿y cómo se convirtió en cazador? por herencia por herencia del piso y encontrarse el marrón y perfecto vale ¿qué cazas principalmente? ¿que estás especializado en alguna criatura en concreto? he intentado ponerme cosas de matar todo entonces yo diría que no yo diría que ¿qué cazo principalmente? lo que me mandan sería mi respuesta digamos que en vez de estar especializado sí vale voy a meter más criaturas vale voy a meter criaturas fantásticas a porrillo vale o sea que y Draco pensará que todas son hipoglifos todas son hipoglifos exacto cazas un poco de todo eres muy flexible eres muy polivalente no tanto mi respuesta a esta pregunta no es tanto soy polivalente como soy un mandado realmente necesito la pasta y realmente necesito sentirme bien conmigo mismo intentar olvidarme de que estoy matando cosas es lo que se me da bien pero es matar cosas entonces como necesito la pasta y me lo mandan y hay que hacerlo y alguien lo va a hacer de todas formas lo hago sin más si tienes el piso heredado ¿por qué necesitas tanta pasta? ¿para tus movidas? ¿por qué hay algún problema con el...? ¿por cómo está la vida? porque todo ha subido de precio porque tengo bicis que mantener para para trabajar aparte se me había ocurrido que hay algún tipo de reparación gorda que hacer en la casa y si no la hago yo vale el ayuntamiento va a decir la hacemos vale como una cuenta atrás un tic tac que tiene mi personaje que es necesito yo que sé 40.000 pavos para arreglar yo las tuberías del piso y que no me lo tengan que expropiar ese punto en el que necesitas que haya una feria en la que presentar a la vaca que has estado criando dos años para ganar vale algo así se me ocurre déjame que le dé un par de vueltas pero como como te parecería que en vez de un piso fuera una pequeña casita no hay muchas en barcelona en barcelona no hay muchas casas unifamiliares pero hay zonas donde alguna hay entonces que fuera una casa que en su época fue la casa de la familia ha ido cayendo en desuso no se ha arreglado la familia ha ido empobreciéndose porque el negocio de cazar bichos pues no no pagaba también como tal las cosas y entonces ahora pues está en un estado en lo que tú dices que o realmente le das unas reparaciones fuertes o el ayuntamiento va a venir a decir que y se van a encontrar con la prisión mística que no puedo no puedo recogerla meterla en una caja porque es una prisión mística y yo creo que es claro claro en la caja hay movidas claro barcelona lo que tenemos también son generalmente son plagas de cucarachas otro otro tip así interesante no es que seamos sucios y guarros es que hay muchas cucarachas vale porque los sucios son viejos es una ciudad vieja perdón lo siento hay algún problema con las cucarachas no no específicamente pero que le jodan a esos bichos vale no es como las arañas que son un problema o sea que que le jodan y son un problema la cuarta es solo es que les jodan perfecto vale ¿cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles? no lo sé no lo sé yo diría yo diría yo diría que es una persona independiente por eso que hemos hablado de que ha estado de que ha estado fuera de un hogar familiar ¿no? de un de la protección de sus padres ¿no? de esa infancia en la que te sientes seguro porque simplemente tus padres te hacen sentir seguro entonces es un chico que se ha hecho se ha puesto una armadura y hace todo solo y nunca ha necesitado a nadie y que fuerte soy y que bien yo solo por la vida y que bien todo y todo va bien y no voy a petar nunca en mi vida o sea estás tratándome un punto fuerte y un punto débil a la vez sí vale sí en ese sentido ok perfecto y ¿qué más? que otra de las preguntas que está bien sobre tu tu presa es ¿qué cosa terrible te has hecho a ti mismo para contribuir a equilibrar el terreno de juego? no dejas de ser un humano que está luchando contra monstruos vale dale vuelta si quieres vale 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 estoy pensando en drogas si quieres ser tienes 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 adelante tema drogas no hay problema no tengo ningún problema con las drogas el único problema que tengo es que no tengo ni puta idea de drogas ¿vale? qué puta eres por la vida mía yo soy una ¿sabes? que dicen los adolescentes que te hacen locuras yo no no y mi adolescencia me la pasé leyendo y jugando yo juegos en mi casa y por eso veo las ahora ahora ¿vale? entonces no hay ningún problema podemos tener tramas pero se me ocurre algún tipo de adicción perdóname si me tolapata mucho porque puedo hacerlo se me ocurre algún tipo de adicción algún tipo de problema de ese tipo o se me ocurre algo ritualístico algo en plan pues tengo un brazo de onice que puedo que me jodí a mí mismo y se va comiendo cada vez más pero me sirve para dar hostia más grande o algo así no sé vale dale un par de vueltas me parece ok y luego también otra pregunta interesante sobre tu presa es en qué te pareces a ellos ¿sabes? el típico de para cazar algo para 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 luchar contra algo tienes que ¿sabes? rollo juego de Ender rollo conviértete en el monstruo ¿vale? voy a marcarme y sigo pensando ¿vale? venga sin problema seguimos con las preguntas de Elada ¿quién eres? Maeve llevas poco tiempo en la ciudad te estás escondiendo estás has venido a la comunidad de las alas de aquí para esconderte de algo que ya decidiremos ¿qué es lo que más te gusta de la humanidad? como me lo estaba imaginando en plan joven y de alguna manera se tienen como que esconder entre los humanos y demás creo que me pegaría que le mudase en literatura y que estuviese en el instituto ¿vale? todas estas historias de hadas y como las tratan y todas estas movidas son una cosa que le da curiosidad el ok ¿quieres estar en el instituto? sí vale ok vale está guay ¿quién es tu coincidente más íntimo en esta ciudad? la llevo un rato pensando y no se me ocurre no se te ocurre ¿qué podría ser? no me gusta por mí todavía no tengo decidido muy bien cómo voy a hacer la comunidad de las alas aquí ¿quieres que sea alguien de la propia comunidad de las alas? ¿quieres buscar a alguien de fuera? ¿te interesa que tener la idea es que os relacionéis con todas las facciones ¿vale? si queréis que hagamos ese rollo de que algunos podáis vivir si todos queréis relacionaros de esa manera de que pues Ignasi es como el supervisor de Oyer de alguna manera y Blanca y Maeve son compañeras de piso puede ser una idea ¿vale? puedes elegir a uno de tus amigos de los jugadores como tu coincidente puedes elegir a alguien de fuera puede ser alguien de alguna hay que ir entrelazando las historias un poco para descubrir por qué estamos juntos ¿vale? luego buscaremos lo de las deudas porque sería interesante déjenme mirar las deudas que tenéis pero sería interesante que si Oyer tiene una deuda con alguien de velo una de las formas de pagarla fue tienes que tener a esta chica aquí ¿Es una chica? sí es una chica tienes que darle a esta chica una habitación y vigilar que no se la coman yo tengo una deuda que dice alguien te ha reclutado para que protejas para que le protejas de algo muy peligroso puede ser una opción puede ser que Maeve llegara a la ciudad vale podemos tirar por ahí sería interesante que lo que sea que está persiguiendo a Maeve pues hubieras conseguido contactado con Oyer y lo hubieras pedido que te que te protegiera yo sugiero sugiero que en esta parte en mi experiencia como director si todos más o menos tenemos claro cuáles son las preguntas de nuestro personaje y las deudas que tenemos que resolver de aquí al final de la creación podemos intervenir todos las vayas sacando claro se me ocurre que esto o lo otro me parece me parece guay por ejemplo yo tengo aquí perdonad alguien que tengo dos deudas con alguien que me mantiene bien equipado y abastecido lo cual me puede encajar con lo que hablábamos antes de que me he hecho a mi mismo vale a lo mejor no se trata de drogas sino de alguna sustancia que mi abuelo utilizaba rollo rollo Geraldo Rivia una poción que temporalmente te peta y resulta que es solo manufactura la familia verga o es un sí no va no va a dejar de ser gracioso en ningún momento no va a dejar de ser es que no es gracioso no es gracioso es un nombre pero con lo de es gracioso es muy gracioso Shur 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 Karen Shur Jan Shur Jan Shur Jan al menos venga Shur Jan Shur Jan Ignacio tiene el dinero está dispuesto a invertir todo el dinero que haga falta en cosas que vuelan a revolución y y gente que le estafa y le saque dinero básicamente y vale conoce el futuro de forma limitada tiene profeciar vale Ignacio además también puede él puede haber visto algo vale se me ha corredido una idea que puede ser también ya que habéis cogido cada uno una facción distinta Ignacio también aparte de ser supervisor de Oyer puede estar en vuestro círculo porque es como de mira mis colegas que diversos son ¿sabes? Draco ¿por qué siempre vas al personaje de odiar tío? no falla o sea si es un tío que quiere hacer la revolución es como de mira me junto con gente del vulgo mira estos son mis pobres exacto exacto entras al club de campo les presento a mis pobres son guays y yo soy guay por proximidad Ignacio por cierto ¿eres el hermano mayor? ¿tienes más hermanos? ¿tienes o sea ¿vas a heredar algo? ¿o eres un poco te has tenido que buscar las la vida porque voy a heredar voy a heredar soy muy hijo vas a heredar eres muy hijo único pero tengo un primo guardia civil es la reu es la reu tienes un primo guardia civil este va a ser problema es la reu te voy a hacer ahora en catalán que lo sepas el problema es el para ti cuando los fusiles el caloret Rubén has dicho el caloret si el caloret no el caloret no es es un poco más es no es más para abajo si pedimos perdón por adelantado por todo me hace muchísima gracia me hace mucha gracia voy a poder pedir perdón lo suficiente me había cogido lo de vale voy a ser madrileña en cataluña a propósito para que sea en plan de la típica madrileña que dé todo el asco por ahí en plan es que la gente aquí solamente la catalana no va a hacer falta 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 for fuck no en barcelona no es tanto así podemos hacerlo pero en barcelona no es tanto así de hecho cuando estaba mirando que inmigración hay en barcelona el primer grupo o sea el grupo más amplio de inmigrantes en barcelona son los italianos por algún motivo es algo que primero segundo me refiero me refiero que hay más gente que da más asco que los madrileños que son los italianos perdón no vamos a perder ninguna oportunidad de defender a nadie lo siento lo siento mucho pero adelantado vale lobo tenemos que quién eres cuánto tiempo llevas en la ciudad qué es lo mejor de la transformación qué pelo lo mejor de la transformación es la la adrenalina la sensación de que nadie te puede parar que eres súper poderoso y puedes con todo lo que se te venga por delante vale es muy distinto entonces a cuando no estás transformada eres una persona distinta cuando sí es cuando no estoy transformada soy más más tranquila más cohibida pero pero cuando estoy transformada es cuando cojo el valor y la fuerza y a lo mejor soy más temeraria vale quién es la persona más importante de tu territorio esto como tenemos que decir todavía viene exactamente el territorio lo aclararemos pero yo entiendo que es una persona no tiene por qué ser de tu facción no tiene por qué ser de tu manada alguien de tu territorio del territorio que tú proteges hay alguien que es muy importante en ese territorio quién crees que sería puedes pensar en una facción puedes pensar en tengo casi decidido tengo casi decidido Draco me ha ayudado bastante eligiendo lo que ha elegido que la facción poder va a ser literalmente la facción poder vale va a ser directamente los que están controlando un poco la facción predominante en Barcelona magos y oráculos van a ser unos pijos de mierda que son los que van a tener sus tejemanejes un poco más vale habrá buena gente dentro de ellos también evidentemente pero y no quiero que esto parezca que son el enemigo o son el antagonista básico pero es una idea que tenía no quería sentarme muy firmemente en ella porque quería que dejaros que hicierais lo que quisierais pero como Draco básicamente me lo ha puesto en bandeja pues ahí vamos a ir vale y además es que algo si estaba pensando porque antes cuando lo del territorio lo que he elegido es lo de alguien más poderosa que tú quiere tu territorio y se esfuerza por conseguirlo y los mortales de la zona están intentando revitalizar el comercio y las infraestructuras locales de forma activa y estaba pensando con todo esto que habías comentado antes de que ya no es para vosotros porque está está haciendo todo para el turismo y tal algo así estaba pensando yo que se estuviese cogiendo esa zona ese territorio para hacerlo más turístico más que vale que hay empresas que quieren comprar los pisos los edificios y echar a la gente y subirle los alquileres y cláusulas abusivas y tal y aparte de todo y proteger el territorio de delincuencia o de agresiones o de amenazas sobrenaturales lo proteges de esta peña que quiere echar a la gente a la calle y vale vale pues dale un par de vueltas si quieres a lo de la persona más importante de tu territorio alguien que sea muy importante o un líder social o alguien el típico dueño de una tienda o la típica señora que todo el mundo conoce y que es como siempre ayuda a todo el mundo que todo el mundo va vale dale un par de vueltas vale 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 si algo así estaba pensando a lo mejor incluso la que que fuese la el alfa de mi manada que fuese pues de que tiene una tienda y que lo conoce ahí todo el mundo y que está muy a favor o sea no quiere que le quiten el territorio no quieren que le transformen el sitio una tienda de algo más guapo quiere decir un estudio de tatuajes o un sí o sea la y que sepa hacer como es el alfa sabe hacer tatuajes en la forma humana que luego se traspasan al telaje de la transformación eso mola mola vale pues me parece guay me mola todo esto voy tomando nota pues voy tomando nota y al principio de la sesión siguiente pues os diré las cosas que me habéis dado que vais a necesitar vale os haremos un poco de situación de la ciudad y de como estáis vosotros y comenzaremos a hacer cosillas pero me gustaría dejarlas reposar y dejarlas vacilar un poquillo vale vale ok todos creo que todos tenéis una pregunta que es que necesitas desesperadamente puede ser algo material puede ser algo yo no la tengo pero me parece guay enfrentarme a ella creo que en mi caso es dinero creo que en mi caso o sea lo que me ha hecho pasar de la estabilidad de recibo mensaje voy mato cosa vuelvo a casa y meterme en lo que sea que nos vamos a meter creo que es ese ese cambio ese o consigo tanta pasta para tal día o me quitan la casa y se despliegan todo o sea tiran de la manta y aquí vas a ver que existen los vampiros hasta el tatu vale necesito desesperadamente dinero en equis tiempo no sé como tú veas ya la escala eso ok sin problema yo creo que estabilidad acaba de llegar a otra ciudad huyendo de una relación rara con lo que sea esto no sé por donde tirar y necesita establecerse y poder ganarse un pulso por su cuenta y dejar de depender del casero este raro que tiene o de su propia facción tan tan con una relación tan fuerte con su pues está un poco ahí bailando dirías también que Maeve por ejemplo se siente más cercana a los humanos que a su propia que a su propia gente le fascinan los humanos le fascinan sus historias le fascina y le gusta jugar a ser una a una niña de verdad probablemente vale ok blanca yo creo que aceptación y un hogar está lejos de lo que fuera fue su hogar y está intentando adaptarse al mundo en el que está ahora ok Ignasi ¿qué necesitas? desesperadamente ¿qué es? podemos hacer sí podemos hacer las preguntas si quieres que tú ya no las teníamos las preguntas que hay en el oráculo es ¿quién eres? ¿cuánto tiempo llevas en la ciudad? todo esto ya está ¿cómo sobrellevas las visiones? guay le molan intenta provocarlas y pretende que vale hay algo que las desencadene más que otras cosas o vienen aleatoriamente suelen venir aleatoriamente y es precisamente lo que más le que no puede controlarlas es algo que desea tener pero no dependen de él vale como exactamente como todo lo que le ha venido en la vida no dependen de él y eso le frustra vale como hay algunos movimientos que sí que te permiten tener visiones vamos a decir que puedes controlarlas hasta cierto punto pero que realmente la muchas veces te pasa eso que te vienen visiones importantes cuando no te la esperas o cuando estás buscando tener una visión importante no la consigues y quieres encontrar la manera de controlarlas o de otra cosa que no pretendía vale correcto vale ¿cómo son tus pesadillas? ¿cómo son tus pesadillas? si he tenido dos visiones una pesadilla muy gorda incluso terrores nocturnos vale y entonces ¿qué es lo que necesitas desesperadamente? ¿encontrar cómo controlar esto? no liderar un cambio que alguien crear algo bueno crear algo positivo directamente relacionado a su no directamente relacionado perdón a su nombre alguien crea que él ha sido promotor de algún cambio positivo vale dejar un legado que no sea tu apellido eso es literalmente literalmente promotor también total tiene dinero de papá vale ok ok vale entonces ahora que más o menos las preguntas tenemos y a medir y podamos ir sacando cosillas de ahí tenemos el tema de las deudas vale como os ha dicho Mon en la ficha de personaje en el PDF te da unas te marca unas deudas ¿no? hay alguien por ejemplo en Oracle hay alguien que te ayuda a comprender tus sueños y visiones tienes dos deudas con él ¿quién es? ¿tenemos que ser otros personajes? ¿las deudas se establecen entre nosotros? podéis ser entre vosotros y podéis ser con penejotas vale entre vosotros puede ser perfectamente de hecho te dice que haya deudas entre los jugadores porque eso también ayuda a que se relacionen entre los jugadores pero también es interesante tener deudas con gente de fuera para poder ampliar el escenario para poder poblar la ciudad y a mí también me ayudáis si me dais ideas de personajes y de situaciones y de relaciones y de movimientos de facciones vale para esto las deudas las deudas las deudas que tiene si perdón dime no no estabas diciendo no que para eso adelanto por si alguien le cuadra en alguna deuda que al final lo que he decidido para que cosa terrible me estoy haciendo a mí mismo para contribuir a equilibrar el terreno es que me estoy destrozando el cuerpo con algo llamado la infusión efectivamente la idea es un algo que no sé hacer yo vale y la infusión es lo que me pone físicamente a la altura vale porque no dejas de ser un humano normal exactamente a nivel de los sentidos de agilidad fuerza de todo esto la infusión es una cosa que tu familia suele tomar a lo mejor por eso tu padre o tu madre se fueron de casa y quisieron un poco cortar relación con el abuelo igual la infusión te hace algo no creo que ellos supieran si sabían que había una movida química no creo que me hubieran dejado irme con el abuelo pero si la infusión te va haciendo algo y ese algo fue lo que destrozó la relación con ellos igual si que hubiera podido funcionar un poco así la cosa vale y tu relación con ellos porque ya no estás o sea porque te fuiste a vivir con el abuelo exactamente abuelo o abuela quien tú quieras vamos a ver si que era Raimond el abuelo si era Raimond la Raimonda la Raimonda no sé me imagino que por una yo creo que por una una erosión de la relación poco a poco era un era un chaval sin mucho rumbo vale y que querían que tuviera un rumbo y además querían que tuviera un rumbo concreto porque yo creo que ellos sí que sabían de la parte sobrenatural de la ciudad y sabían que la ciudad estaba metida ahí y querían darme otra cosa y querían negarme eso y resulta que y eso lo hizo más atractivo ¿el qué? porque quiero decir si el abuelo estaba metido aunque Oyer no supiera nada sí que tenía que oír historias igual el abuelo contaba historias y era vivía una vida que o igual el abuelo el fin de semana me presentaba un mago o sea al final llegó un punto en que Oyer tenía claro que esto existía y le estaban prohibiendo y tus padres se negaban a dejarte exacto y él quería conocer todo esto quería saber de qué iba y quería saber qué estaba pasando y por qué nadie hablaba de ello y por qué nadie le permitía y entonces hizo amigos hizo amigos que eran hadas hizo amigos que eran magos hizo amigos que eran hombres lobo y acabó yéndose a vivir con el abuelo cuando descubrió las escondidas eso es entonces él siempre pensó las escondidas de sus padres y él siempre pensó que con el abuelo todo sería mejor y que podría vivir este otro lado aunque a lo mejor no pensase o incluso no supiese que se dedicaba al abuelo realmente vale pero él sabía que ese componente sobrenatural estaba en casa del abuelo y que se le interesaba y que eso era lo que él quería de una forma u otra vivir ahí y al final le acabaron echando una bronca o alguna la infusión te parece el arquetipo del veterano es alguien que hace cosas tiene un taller o que tiene un tal entonces puede ser que tú la infusión la consigues de la misma persona que la conseguía tu abuelo que sería un veterano sería de esta facción de o sea alguien que hace esta infusión realmente tiene que ser pues otro humano que necesite ponerse al al nivel de las amenazas sobrenaturales vale quien piensa dale un par de vueltas quien podría ser lo vende en una tiendita que es una no me gustaría que estuviera una máscara para otra cosa me gustaría que estuviera de algún modo ligado con algún otro de los personajes que a lo mejor yo no sé que esta tienda que esta tiendita estuviera en el barrio de tenemos nombre para nuestra loba sí sí blanca blanca que estuviera en el territorio de blanca o que fuera un conocido de mape o que fuera el propio que la comparase el propio Ignacy de alguna cosa vale ok igual por alguien regentado en este pequeño mini barrio fusiones hierbas un hombre lobo un hombre lobo una mujer lobo loba vale si podría ser ok estábamos mirando las deudas del oráculo perdón vale por si os cuadra alguna no 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 está genial porque así me va bien Drago tenía alguien que te ayuda a comprender tus sueños y visiones tienes dos deudas con él has tenido una profecía funesta sobre alguien pero no sabes cómo ayudarle todavía tienes una deuda con él y estás ayudando a alguien a desarrollar su verdadero potencial con tus visiones puedes exigirle una deuda si alguna de estas os encaja con alguno de vuestros personajes o a Ignacy le parece que alguno de sus compañeros puede encajar alguna de estas deudas con ellos adelante sin problema os escucho por si acaso vale para añadir alguna de estas cosas estoy pensando que porque Maid tiene que estar por su cuenta por alguna movida entonces sus padres o madres o lo que sea con todo esto de que las promesas son súper importantes en las hadas igual los padres de Maid rompieron una de estas promesas y ya se quedó un poco a su vale por su lado y en este a lo mejor esa deuda que no que no pagaron o lo que sea es lo que le persigue y por lo que ha tenido que moverse a Barcelona para vale puede estar bien que hayas heredado los pecados de los padres de alguna manera que no sea algo que has elegido tú que tú estabas viviendo tu vida curioseando en el mundo de los humanos y pero siendo una niñada normal y corriente hasta que tus padres la liaron gordísima por algo y te salpicó a ti y te tuvieron que sacar y te tuvieron que esconder en el tus propios padres por ejemplo a lo mejor crees que te fueron los que te escondieron los que te alejaron de ellos para que no te dañara lo que fuera que estaba si vale y te metieron de lleno en el mundo de los humanos con muy poquito contacto en una en una sociedad eso en un mundo donde la facción del velo es un poco distinta o está un poco alejada de la de tu comunidad de origen para que estés a la vez en contacto pero lo suficiente alejado como para que no se te pueda pedir responsabilidades y que eso pueda en algún momento aparecer por ahí ¿te parece? si vale las deudas que tiene el lobo son alguien te está ocultando de alguien o algo poderoso tienes una deuda con él alguien te contrató para hacer un trabajo y la cagaste tienes dos deudas con él y alguien vive en tu territorio beneficiándose de tu protección puedes exigirle una deuda si quieres alguien te contrató para hacer un trabajo y la cagaste puede ser lo que comentábamos de tu pareja te contrataron aparte de que tú fuiste allí por amor si quieres el alfa o el alfa de la manada os dio una misión la cagaste tan fuerte que murió tu pareja entonces tienes dos deudas con la manada si te parece justo estaba pensando en eso cuando pasó vale y luego el resto pues eso alguien te está ocultando de alguien o algo poderoso si quieres esa puede ser la puede ser un poco la relación que tengan los dos Maeve y Blanca con con Oyer si queréis que de alguna manera otro de los motivos por el que también necesita dinero es porque ninguna de las os paga alquiler una cosa que me he puesto es que antes estaban preguntándonos en qué me parezco a las cosas que mato y me he puesto hace un rato que para sobrevivir cultivo una reputación no voy no llevo máscara no llevo no intento ocultarme llevo una ropa reconocible y mis armas ornamentadas las armas reconocibles intento que todo el mundo sepa quién soy para que más o menos me tengan localizado y así no se le toca entonces si a lo mejor necesitaban protección hubieran sabido a quién recurrir sí sí pueden haberle preguntado pueden haber hecho alguna consulta sobre quién podría ayudarnos si os han dicho mira este chico es un cazador tiene esta fama caza solo podemos decir que hay cazadores que cazan de todo que son amenazas pero en este caso tiene un código moral que solo caza lo que es peligroso si no la lías si sigues las normas de la ciudad si sigues no te tiene por qué pasar nada con él a ver si no le pagan no está interesado realmente y eso y él lleva mucho tiempo interesado y su mundo y es la cosa lo que le gusta y le causa curiosidad a lo mejor esta infusión que necesita para cazar y demás tiene lo que ver con esta sociedad apartada de las hadas o algo así que se generen y como un ingrediente que viene de lo que está como la facción de las hadas esté interesada en proteger su reputación y esconder el error que tuvieron mis padres manchando la reputación de las hadas pues le pueden a cambio de que me proteja y me acoja y demás pues le pueden dar ese el pago del alquiler será un elemento de estos vale de hecho la persona que hace esta infusión puede ser un hada puede haber una pequeña tetería o algo así y que el duele su nada y voy a tener que decidir muy fuerte en que barrio os pongo pero igual cambiamos podemos seguir haciéndolo de que que sea que sea la comunidad china los hombres lobo pero igual os cambio de barrio ya veré dejadme darle vueltas vale vale si que me gusta lo de que lo de estar tener a alguien en casa sin pagar estar jodido por eso pero me estoy quedando sin reservas de infusión y esta persona me la puede conseguir si no la infusión en sí como tal un ingrediente que es imprescindible o algo así que viene que viene de las hadas que es que viene de las hadas no hay más viene de otro lado del velo te estarías ganando ahí un poco de reputación en esta facción claro protegiendo los subyos nunca está de más eso tener una deuda con otra persona poderle cobrar una deuda a una mujer lobo o a un hada todo es interesante tenerlo ahí esto son dos deudas que me pongo con Maeve directamente por ejemplo es ella la que me hace llegar a esa tercera persona o o esto es un intercambio de favores que yo hago con la persona es un intercambio de favores vale yo ya que es un intercambio de favores y quien es la persona que me ha dicho te sigo dando esto si proteges a esta chica no se quien es yo tengo un un confidente íntimo en la ciudad que no lo hemos hecho puede ser un NPC puede ser puede ser el director del instituto que me haya metido en el instituto y que como estoy utilizando la cuartada de estudiante y a la vez de protegerme y como es una persona que conoce así y tiene pues todo este cierta importancia en en su comunidad pues puede tener contactos con con la aplicación esta y para conseguir las sustancias y moverlo y demás vale me gusta la idea de que el director del instituto esté metido en el ajo no sé si tanto que sea además también el contacto de lo de la infusión porque la relación que pudiera tener oyer con un director de instituto es un poco más complicada de explicar otra de mis opciones para hacerme un personaje yo era un hada y era un dueño de locales de locales nocturnos mi idea era un hada dedicada al al estupor y la fiesta y el cachondeo y no tener y huir de todo lo que lo que es por medio de alcohol y drogas y trajes caros y y reservados en discotecas vale entonces esa persona figura que igual es más apropiada para conseguirme sustancias chungas y igual es el hermano del director del instituto o yo que sé algo así o tienen o algo porque si que es una figura que no veo que tenga mucha relación con el personaje de May entonces habría que buscar un enlace ahí quizá vale tienes el confidente si pueden ser tienes el confidente de May me parece me gusta la idea de que de que tenga un contacto en el instituto alguien que sepa lo que es y que la pueda ayudar a esconderlo en caso de que surja la la necesidad puede ser si pueden puede ser alguien de la familia de puede ser un hada y ser familia de de esta persona que te te da la infusión a ti o pueden ser si pero yo creo que le estoy pagando a este tío un favor de otra persona vale dejadme darle un par de vueltas vamos a mirar a ver como lo sacamos tengo que hacer un un croquis un croquis de todas las deudas de todas las esto va a ser maravillosamente horrible le puedes dar todas las vueltas que quieras pero el señor del smocking del traje siempre traje blanco nunca traje en blanco que se va de fiesta todas las noches su nombre es Pandora vale ok Pandora yo estaba pensando que lo que más me encaja con las deudas es que después de la ruptura de la promesa por parte de los padres de Maev me provocará una visión sobre el propio futuro de Maev vale una profecía funesta sobre alguien pero no sé cómo ayudarle porque no tengo ni puñetera idea de cómo funcionan las hadas ni sus tratos ni sus jerarquías ni el funcionamiento de sus poderes pero después de haber provocado esa ruptura de la promesa haber yo recibido una visión sobre Maev vale esta visión la recibiste antes o después de conocerla quiero decir antes tuviste una visión sobre una chica hada que le iba a pasar algo terrible y entonces un día cuando fuiste a ver a tu colega ayer a su casa estaba esa chica en su casa o empecé a buscar a preguntar entre mis contactos si conocían a a alguien así y la fui buscando activamente una de las dos y la encontraste en casa de tu de tu peleado podemos hacer que en vez de estar en el instituto o estar en la universidad y que por medio de encontrarse en el campus un día de estos de que te cruzas en la cafetería con lo que sea le da el esto de hostia yo tengo una visión con esta ¿qué está estudiando Maev? nada está estudiando literatura universal vale ok ok algo por ahí podemos hacer tengo otra deuda de le estás escondiendo algo a alguien puedo estar escondiendo esta visión o sea esta vida más fiestera a ese contacto con las hadas con tal de que sirva de proveedor de esta sustancia para a ver espera desarrolla desarrolla a ver me interesa olvidando la idea del director vale imagina que este contacto es un profesor de la universidad que también es una hada que yo le conozco y que me ha metido en el grado vale este es profesor de la universidad y tiene esta doble vida nocturna vale por la mañana se llama Lord Profesor Tington y por la noche es Pandora si vale y como método de favores yo le estoy escondiendo esta parte fiestera del profesor y de hada increíblemente de su vida y la deuda que me está debiendo por así decirlo es proporcionarle este esta sustancia que le hace falta vale dejadme dejadme ver como encajo te debo una deuda a una persona que a otra persona le de una deuda pero la premisa es que tú estás en mi casa por una deuda que tienes con alguien claro ya porque alguien te tiene que esconder de otra cosa igualmente me gusta me gusta que 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 vayan surgiendo redes sí o sea que las dos conozcáis a la misma persona eso está guay y me gusta un profesor de universidad de una asignatura en plan mitología vale de lo que sea que es un hada es literal o yo que sé Shakespeare o sea él enseña Shakespeare es profesor es un experto en Shakespeare y es una putada vale o sea es como yo salgo en un sueño de la noche de verano vale soy este conocí a William Shakespeare yo le conté esa historia puto Verón vale se llama se llama palabras mayores decidme un decidme un apellido viejo catalán el profesor se llama Gil se llama Gil Andreu Gil Puig no Andreu Puig Andreu Puig vale la de ella Puig de verga vale 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 profesor Andreu Puig es Pandora que guay por la noche lleva a la mina no o sea es vale es que esto de por la noche por el día soy profesor de universidad y por la noche me llamo Pandora me da unas drag queen vibes que flipas pero si pero parece bien que sea un señor trajeado con gomina y eyeliner a mi me parece muy bien que sea un drag si es que molaría también molaría mogollón molaría mogollón no había caído pero Sorak es verdad es verdad dice Puch Puk son la que está haciéndole esto entre Puch y Puk no lo había hecho a propósito pero 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 nice nice buen bien bien visto guay perfecto entonces que más deudas tenemos que más deudas tenéis no hace falta que sean todas entre vosotros podemos poner penejotas podemos hacer lo que queráis yo tengo la de alguien vive en mi territorio beneficiándose de mi protección a ver yo estaba pensando lo de que también podría tener alguna relación con ellos si al final el piso franco este está en mi territorio o quien sea está viviendo aquí pero si no pues no sé algún algún NPC que pueda ser relacionado con todo esto podéis inventaros quien queráis podéis o sea se ha inventado Andreu Pucci Pandora os lo habéis inventado y está genial escucha cuanto más pienso en Pandora más pienso en los libros de de Sino Maguire si la escuela de los el primero se llama Cada corazón un umbral Cada corazón un umbral en el que literalmente hay un hay un chico trans que es un hada que está que fue expulsado del reino de las hadas porque las hadas son terfas y te lo sueltan en las primeras cinco páginas del libro entonces estoy pensando en lo que has dicho de que Pandora haga drag y me está encantando un montón la idea de que las normas sean rígidas en cuanto a errores de género en el reino de las hadas y estamos protegiendo a Andreu de que se descubra que por las noces es Pandora y a su vez vale me parece yo le visito en en después de las actuaciones para que me dé la movida que me hace falta para hacer la impusión vale podemos decir entonces que tú tienes la deuda con Pandora vale ella me ofrece la movida si podéis tener deudas intercambiables o sea tú puedes tener deudas con alguien que tiene deudas contigo eso no hay ningún problema no se anulan vale y yo le estoy escondiendo esta vida de drav con el resto de hadas y por eso me dé vela deudas claro la historia de cada caza de un umbral es guay porque es una niña que entra en el mundo de las hadas y digo que es una niña porque la autora en la frase dice que es bueno unas movidas vale es un niño que entra en el mundo de las hadas y se hace la reina de las hadas y entonces cuando llega el momento dices que bueno no puedo ser la reina de las hadas tendría que ser el rey de las hadas y entonces las hadas le dicen no 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 tú tienes que ser una niña y ella es en plan pero yo soy un niño no entonces le echan ya no es la reina de las hadas ¿me haces un favor? sí ¿puedes salirte de la llamada gravemente en plan colgar y luego volver a entrar? por favor te va súper mal ya empieza a acumularse te va súper mal ahora te va súper bien gracias ok lo siento no ha dejado de ir súper bien otra vez vale pues está igual ok never mind gracias tenemos a Pandora vale ha dejado de irme súper bien ¿has dicho otra vez? no no el audio mejor es un tema de que estoy empezando a notar que tardas más en escucharnos no te preocupes gracias vale ok vale pues pues eso tenemos ¿tenéis alguna idea más? tenemos aquí las deudas voy a repasar las deudas que tenemos ¿vale? las deudas que tiene Oyer son alguien te ha reclutado para que le protejas de algo muy peligroso puedes exigir una deuda quieres seguir esa me gusta por el dinero vale algo ultra peligroso está en la ciudad ha venido algo muy peligroso un hipogrifo por ejemplo como diría Draco por ejemplo y está buscando a alguien y ese alguien me está ofreciendo dinero por protegerle de eso o por matar a esa cosa vale ¿quién sería? no lo sé lo voy a dejar en suspenso para que sigamos creando personajes con el resto con Clau y con Draco y alguien de esa de ese círculo pero la otra deuda sí que me parece que quedaría muy bien con uno de los personajes que es alguien a quien consideras un amigo aunque esa amistad no deja de crearte problemas yo creo que quizá quizá Ignasi hay algo hay algo de Ignasi que me está dando problemas estaba pensando estaba pensando que la relación de Ignasi y ayer es un poco eso Ignasi es tu supervisor esta empresa la ha creado pues un ex alumno de la facultad donde vas tú y que viene a hacer charlas sobre emprendeduría y no sé qué y con sus muertos exacto y contrata chicos trajeados que se piensan que se van a comer el mundo y que en realidad les está vendiendo humo no es una estafa piramidal pero es una estafa piramidal pero tiene más de dos lados y menos de cuatro claro si Ignasi consigue regular a cinco cazadores las comisiones van subiendo y entonces esos cazadores se convierten en supervisores a su vez no sé si lo estoy explicando un rollo así entonces Ignasi comienza a trabajar como supervisor y de alguna manera pues hace click con oyernos tienen ahí un sí va de supervisor colega porque tienes ese punto de quieres de quieres ser revolucionario quieres cambiar las cosas quieres y te da la sensación de que con esta gente esta purria puedes hacer algo ¿no? puedes y a su vez se puede ligar o se puede usar a un NPC otra deuda la de estoy ayudando a alguien a desarrollar su verdadero potencial con tus visiones pero puede ser a un NPC porque es realmente lo que quiere crear esa semilla en alguien vale entonces tú tienes vale entonces tú tienes la deuda con Ignasi Ignasi te crea problemas Ignasi te mete en sus movidas de tío eso significa eso significa que él está en deuda conmigo pone aquí vale sí o sea que tengo sí Ignasi me debe no sé si cuadra pero me lo estoy imaginando en plan a cada cazador de estos se asigna un oráculo y no es una aplicación sino que son las visiones las que ven qué tipo de cosas tiene que cazar la empresa busca al oráculo y el oráculo convence a algún pringado de que sea falso autónomo y que le facture a él y él le factura a la empresa claro y Ignasi al querer tener este puntito un poco revolucionario a veces se excede en las cosas que te pide yo estaba pensando en la idea de Draco de meter un NPC hay una persona que Ignasi cree que es el guay el que lo va a petar el que va a salvar todo no sé de qué va a hacer una revolución el nuevo Che Guevara de fantasía y usa sus visiones para intentar entrenarlo o convertirlo y acaba siempre metiendo un lío y Ignasi me acaba diciendo echame una mano con esto y yo en plan pero me lo va a pagar y Ignasi pero qué te voy a pagar si es un colega pero es tu colega no es el mío ¿sabes? ¿vale? crear un personaje crear un chaval o una chavala que sea alguien un protegido de Ignasi que va todo súper mal porque el coaching al parecer no sirve para crear elegidos no sé cómo lo ve Draco algo así se le ve entusiasma está buscando un GIF vale puede ser puede ser vamos a decir una cosa a ver te tiro una idea a ver qué te parece ¿vale? puede ser una compañera tuya de clase ¿de quién? que es de Ignasi ¿vale? yo creo que Ignasi también lo veo un poco mayor o sea es el típico que está todavía en la universidad a los 25 26 que no es porque suspenda sino porque ¿sabes? está haciendo mucha cosa y tiene mucho y ha dejado un tiempo y ha vuelto porque estaba haciendo movidas y emprendiendo y está haciendo todas las optativas se coge muchas o pocas todos los años porque está muy liado el sindicato de estudiantes exacto los másteres y entonces conoces a una chica que es que es maga ¿vale? es de la élite y notas que en ella puede haber algo una semilla para cambiar el poder tan enquistado y corrupto y que existe y quieres eso hacer que ella cambie las cosas quieres estar a su lado cuando ella cambie las cosas quieres o a su sombra o no sé o te mola o simplemente la admiras si quieres o quieres usarla como escalera para ser alguien tú y llevarme el mérito de sí es como de detrás de esta tía lo va a petar pero en los libros de historia dirán mi nombre no es como ¿quién la descubrió? ¿quién la...? y los magos la tienen fichadísima claro y por eso acabo yo siempre pringado por culpa de este algo así es una estudiante de derecho porque sí lo siento pero aquí voy a tirar de ángel y los abogados van a ser van a ser todos chungos van a ser demonios o magos o van a... vale y a ella le mola un poco el rollo ese de vengo de esta familia de esta de esta comunidad que se supone que tenemos que seguir estas normas y me gustaría romperlas un poco tímidamente y Ignacia está en plan sí, sí tírate a la piscina vamos a romper el sistema de adentro vamos a usar la magia en lugares vamos a usar la magia para yo que sé para hacer cosas revolucionarias cosas tú podrías ser la nueva presidenta del gobierno dentro de 10 años y ¿sabes? y ella está en plan que si quiere bolsa ¿cómo se llama? sí, está muy guay Ignacia está en el en el en la delegación de de la facultad y está de secretario lo que sea y la una simple delegada de clase que la han elegido porque es buena y ¿cómo se llama esta chica? sí, ¿cómo se llama? me gusta Emma a mí Anaís o Aina Anaís qué bonito Aina 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 porque Aina porque Aina 100% tiene una casa en Menorca o sea la población española de mujeres llamadas Aina que no tienen casa en Mallorca es cero la has clavado Aina ¿qué más? mira y a veces cuando quiere desconectar de él de que le dé la murga revolucionaria se vuelve a su isla se vuelve a Menorca se vuelve a Menorca suéltame del brazo que me voy a la isla o dice que se va a Menorca ese fin de dice y se queda en casa fumando porro con las presiones bajadas y con un conjuro para que no la deten sí, tío para que si para que si vienes y miras a ver si hay alguien que no se vea la luz ni nada oh, Dios pero a la vez puede ser que los que los padres de ella le hayan dicho que tiene que llevarse bien con Ignasi porque es un oráculo de una familia muy importante de verga y que está bien tener contactos y que y la pobre chica está en plan es que eres un poco plasta yo a Ignasi la veo sí yo veo a Ignasi disfrutando de lo de soy un señor de AD y a Ignasi no tanto es en plan estoy tengo que hacer lo que me dicen mis padres a mí me obligaron claro cuando viene este a decírmelo de la revolución un rato está bien porque puedo revolucionar un rato y está guay pero luego al final es otro señor que quiere decirme lo que hacer ¿sabes? y se acaba cansando vale y así así se volvió todavía más sociable vale no tiene más ni nada si ya sabe que lo van a probar vale dios ¿qué más deudas tenéis por ahí pendientes amiguis a ver yo tengo una que es bastante bueno Claude no ha dicho ninguno todavía igual vamos tirando por ahí que si lo vamos me parece me parece a Maeve ya la tenemos en casa de 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 alguien te está ocultando de alguien o algo poderoso esta si quieres la podemos es la que a lo mejor la podíamos tirar con noyer también vives en su casa yo tengo además la de alguien te ha reclutado para que le protejas de algo muy peligroso pues si queréis la podemos separar para no tener porque entonces sería como o bueno la podemos hacer la misma en realidad si queréis digo porque imagino que esas mecánicas están para que tú tengas una deuda con una persona y tenga una deuda a otra persona y de alguna manera la estáis anulando la de ella dice alguien te está ocultando de alguien o algo poderoso claro pero puede haber una tercera persona que es la que oculta a blanca en mi piso y es la que me contrata a mí para matar la cosa que quiere matar a blanca vale como como o sea a ti alguien te está ocultando de algo peligroso si vale a mí me han contratado para protegerte de algo peligroso o sea no me has contratado tú vale tú tienes una deuda con alguien que te está ocultando en mi casa de algo que a su vez me han me están pagando para evitar que te mate ¿no? vale vale sí entiendo o sea tú serías como el vértice de deudas claro yo que sé si la señora imaginemos que es la señora alfa y la señora alfa se llama alfa es un nombre propio pues yo tengo una deuda con alfa y no alfa tiene una deuda conmigo y tú tienes una con alfa y es la que pone la pasta es que ya ya es que ya ya tiene dos con alfa quiero decir el personaje que sea el personaje que sea sí sí vale vale estaría interesante también si os parece si te da como eres nueva en la ciudad puedes relacionarte con gente de otras facciones puedes haber entrado puede ser que en tu en tu territorio haya alguien de otra facción y que tú en 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 tus esfuerzos por proteger ese territorio al al límite te han dado un territorio difícil te han dado un territorio difícil de proteger tiene movidas ya pensaremos que movidas dejadme que os defina bien porque quiero es que me está dando un mogollón de de vibraciones de vivir en gracia no sé por qué vale me está dando un mogollón de vibraciones de vivir en gracia entonces quiero estudiar un poco ¿sabes? cómo me encajaría eso pero puede ser que te hayan alejado del territorio digamos más de los hombres lobo que sería esta zona donde hemos hablado antes te han mandado es más al norte gracias por encima de la diagonal vale es una zona ahora ya no sé si tanto pero en su momento es una zona así como muy barrio con muchos bares mucha movida de salir por la noche muchas placitas pequeñas llenas de terrazas que por la noche se llenan de gente y hay juerga y hay tal vale es donde hacen las fiestas de gracia cada año que es esto que decoran las calles una locura hay mucha comunidad de barrio mucha comunidad de calle mucha asociación que guay y eso y eso puede estar guay en que te hayan mandado a ese territorio vale en plan mira este territorio era nuestro está está muy cerquita del otro digamos que si mi casa tú te acuerdas mi casa en la zona de abajo sería donde están los hombres lobo y gracia está un poquito por encima vale vale entonces como estás lejos pero no tan lejos está literalmente 15 minutos caminando no es unos 15 minutos de ciudad es 15 minutos reales es 15 minutos vale que puede ser yo acá estamos hablando en Angus o en kilómetros minutos reales Draco apóyame verdad que es cierto no estoy inventándomelo lo que tú digas mujer que se viene a mi casa aunque está una hora y media cuesta arriba vale y entonces te han mandado ahí como un poco de castigo como de esta zona antes era nuestra y ahora tienes que vale sí y y entonces hiciste algo para para proteger de tu territorio que causó que alguien poderoso se fijara en ti y necesitabas ayuda vale si quieres que lo unamos un poco más es que estamos en las mismas estamos es que está pasando la vez en Pandora sabes en plan te liaste hiciste algún ritual o alguna movida o interrumpiste un ritual que no debías y unos demonios te están persiguiendo lo siento te están persiguiendo unos demonios como él vaya vaya te juro que no tienen forma de mono he matado un demonio vale y entonces alguien de tu territorio te ayudó y te puso un contacto con Oyer y te dijo mira este chico en su casa vas a estar segura porque tiene mil millones de protecciones mágicas y y además pues te puede bueno eso tiene esa reputación y tiene vale si se te ocurre alguna cosa por ahí o alguna cosa distinta no sé qué te parece no eso está guay está guay lo que estoy pensando es cómo cómo unirlo con Oyer o sea qué persona puede tener algo que ver conmigo y con Oyer al mismo tiempo Oyer tiene la ventaja de que es una persona que si eres alguien del submundo sobrenatural y necesitas un humano que sepa matar cosas más o menos mucha gente del barrio o de la zona sabe que puedes contar con el pavo de la casa grande y que además sale barato porque está desesperado por primero madre que cagero que cagero que cagero que cagero no jodas tío me voy a hacer de verdad no digo que me voy a hacer de verdad el panel este con todas las flechitas y con todos los hilos que podría ser alguien la única persona que de la manada que le tiene algún tiene algún aspecto por ella real en plan de que confían que que lo hace bien y que lo suyo fue una mala suerte y que de verdad que la quiere y podría ser un familiar de una hermana una hermana sí la hermana es la que me está me está ayudando más y con todo esto del ritual y tal es la que me dice vale te voy a mandar con este tío para que estés segura vale la era la hermana pequeña vale de tu pareja de hecho sí que es una va a ser una chica de instituto vale y y enseguida conectasteis un montón y cuando charlabas un montón os gustaba pasar tiempo juntas o si vais al cine o lo que sea y conectasteis muchísimo entonces cuando murió tu pareja que era como la la esperanza de la familia como va a llegar a hacer grandes cosas y murió por tu culpa todos se volvieron un poco en tu no en tu contra pero sí que esa lealtad de tenemos cierta lealtad pero te vamos a poner las cosas difíciles para que realmente te la ganes tienes que demostrarnos y en cambio la hermana pequeña en todo momento te te apoyó y estaba de tu lado y y ya no tenéis esa relación tan tan intensa porque tú te sientes un poco culpable quizás y porque a ella le es más difícil explicar que va a verte se encuentra más con ceños fruncidos y todo pero cuando te liaste te metiste en ese problema y acudiste a ella antes de decirle a la alfa oye le ha vuelto a cagar acudiste a ella para para que te ayudara y ella te dijo oye mira pues he oído que hay este chico este humano que se dedica a hacer estas cosas y por eso que nos sugieren en el chat que la alfa se llama Alba se puede llamar Alba perfectamente si hombre teniendo blanca Alba viene a ser lo mismo no y además es que hay mucha mucha gente china que se ponen nombres occidentalizados para que los podamos pronunciar porque somos inútiles no sabemos pronunciar nombres chinos y entonces pues hay un montón de de laias a lo mejor se llama Tintín pero exacto es Alba vale 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 ok y es como es más pequeña que yo entonces yo creo que sí es más pequeña yo diría que si pues yo la tengo o sea tengo pensada blanca como que eso que tenga 20 1 22 por ahí en plan como que ya está tendría que estar terminando ya la universidad pero no vale pues esta chica tiene 16 si quieres vale quiero me mola la idea de ser una adolescente como muy segura muy muy hecha para adelante muy acostumbrada a solucionar las cosas sí es más tiene como más responsabilidad que yo sí vale vale haré bien el eso uniré bien las deudas y todo de los personajes pero creo que puede estar chulo tenemos nombre de esa chica como que es que se llame a ella sí que me gustaría que tuviese un nombre fino vale no hay dice Rubén que ahora con el coronavirus no pero no hay coronavirus esto es una fantasía no existe el coronavirus no no podríamos salir de aquella casa ¿vale? eh May se llama May May vale ok vale ¿y por qué yo he accedido a ocultar a Blanca para May? ¿la conozco de algo de antes? me cae bien muy general tú aparte de que me conviene en una deuda con alguien en este caso May ¿qué relación tienes con 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 los hombres lobo con los lobos de a mi casa a ver a mi casa si traes whisky chuletón vienen entras cualquier domingo encendemos la barbacoa y lo pasamos bien como si me da igual que me quieras arrancar la tráquea o sea que tu instinto sea arrancarme la tráquea exorcizar o sea no sé que me da igual que mi casa todo el mundo es bienvenido hasta que la lía y me mandan desliarla vale a ver el ex de de blanca le tuvo que pasar algo por alguien ¿no? claro por ejemplo igual puedes tirar por ahí igual me cae bien la familia por él igual él era alguien importante era alguien que conectó conmigo de alguna forma vale yo lo que estaba pensando es tal y como explican los lobos en esta ambientación son muy territoriales y protegen su territorio entonces ellos protegían muy bien en su territorio y se encargaban de tenerlo muy limpito y muy ordenadito incluso en alguna vez podías haber colaborado en algún caso un poco grande que tuvieras tú por su zona te habían ayudado os habíais ayudado mutuamente tú les limpiabas ellos te tal habíais hecho incluso de apoyo en alguna ocasión mis amigos del hermano y por eso de esa movida que eso encaja porque además tú en facciones tenías con la noche tenías con la que más pues encajaría que tuvieras relación y como de momento tampoco hemos tomado tocaba mucho los vampiros yo creo que eso tener relación con los los vampiros tengo que decidir un poco qué son quiero hacer pregunta en el chat en qué momento histórico sucede la historia presente sí presente estamos jugando presente pero no coronavirus no coronavirus el 2020 que queríamos sí con hombres lobos y fantasmas sí hombres lobos y fantasmas en las calles estamos viviendo nuestra fantasía sí me gusta la idea por ejemplo había pensado con todo este rollo de la Barcelona gentrificada y sanitizada para el turismo y tal los vampiros siempre va a haber vampiros que vayan por la calle comiéndose turistas o gente o haciendo daño vale pero los vampiros realmente donde se ganan la vida o donde juegan siguiendo las normas de la ciudad si liarla demasiado es que hay bares de vampiros donde va la gente ya sea que la muerdan ya sea ver espectáculos ya sea vale y todo lo que se sale de eso es lo que a veces te encargan Mati pues es un vampiro que ha decidido que estaba harto de trabajar de 12 a 6 de la mañana haciendo bailes sexys para turistas y mordiéndoles pelo flojito ya vale y esas cosas y ahí estamos y esa era una idea que tenía pero no sé muy bien hasta qué punto desarrollarla pero bueno yo creo que hay pasta yo creo que quizá me parece lo más feral el vampiro que no se conforma con la estructura social que su familia o su gente monta porque su impulso es salir a hacer otra cosa yo creo que por ahí sobrevivo por ahí no se llega pasta a Ignacio y a mí es lo más común y quizá además así explica que estoy de buenas con el resto de gente básicamente sí sí me ahora mismo no recuerdo exactamente si me lo estoy inventando o si es así pero si no me equivoco en Dresden Files hay unos vampiros que se alimentan de emociones pueden ser emociones de cualquier tipo no recuerdo había una caractriz porno me da la sensación pero bueno una cosa así o sea que ellos están usando han visto que Barcelona está cambiando que se está convirtiendo en un lugar de turismo y entonces quieren aprovechar toda esa afluencia de gente para ofrecerles ese peligro pero hasta aquí y de alguna manera estar protegidos de cazadores o de estar a buenas con el poder con los magos y los oráculos que están controlando que sus inversiones inmobiliarias y sus hoteles y todo eso sigan funcionando y que no se convierta están bajo otra forma de opresión lo que pasa es que como lo que hacen como alternativa pues tampoco gusta mucho pues como que no dan pena los vampiros ya sí y además aquí también está la cosa esa de que los lobos y los vampiros se llevan mal o bueno podemos hacerlo como queráis sois de la misma facción en realidad ya pero que se como en la tradición siempre se pone que son rivales pero eso lo decía pregunta ¿cómo se llama el prometido difunto de Blanca? pues no lo tiene nombre mmm tengo que pensar un nombre piensa piensa sí sí creo que falta tanto pero sobre todo deudas de Draco ¿no? de Ignacio no creo que Draco más o menos las Ignacio las tenía vale vamos a ver Ignacio tiene me faltan dos de las tres no hay que a Ignacio le falta que alguien le ayuda a comprender sus sueños y visiones está guay si las marcamos las tres no es necesario vale es que está muy guapo podéis si os puede ocurrir otra está increíble de guapo ¿el qué? es que una es alguien rompió una promesa importante que te había hecho y te juro que te compensaría pues exigir los deudas y la otra es encomendaste a alguien una tarea peligrosa pregúntale si consiguió cumplirla o fracasó si consiguió cumplirla tienes una duda con él si fracasó puedes exigir qué guay pues dale vueltas no hace falta que lo saquemos ahora mismo si le das vueltas y al principio de la siguiente sesión las indicamos pues se añaden y ya está yo igualmente ya os llevo yo me haré mi cuadricular de deudas tengo un corcho aquí en casa yo tengo un corcho me voy a poner un corcho me voy a poner aquí atrás con muchos hilos por todas las partes todo lleno de hilos hashtag no vale pues darle vueltecillas pensad en cosas pensad en inventar los personajes inventaros vale vale tampoco yo quiero no sé si estoy diciendo mucho esto esto otro me puedes decir no todo lo que todo eso te acuerdas cuando te dije en el as recios que me daba envidia como que dabais personajes y demás y que me molaba un puto huevo ah pero ve tíramelo todo pregunta ok igual me he despistado yo que es lo que la cosa terrible que va a matar que quiere matar a Blanca un demonio al final hemos dicho un demonio un demonio me vale no tengo muy definidos los demonios pero no tengo muy definidos los demonios pero así que me va bien para tener para definirlos que sea un demonio así de más miedo nadie había hablado de demonios todavía vale Maeve tendría que definirme qué promesa rompieron sus padres si lo sabe o no lo sabe también puedes decir no lo sé yo creo que no lo sabe porque ya que es joven y esto pasó cuando era pequeña y demás creo que es una cosa que le han ocultado o sea que ella sabe que pasó algo pero no le han dicho nunca que pasó vale pues me puedes dejar libertad total o me puedes decir no lo sabe pero me interesaría que fuera con tal facción o con tal y yo ya saco de ahí lo que tú lo que tú veas guay vale por cierto ya tengo un nombre para el para este nombre para el para el hermano de se llama Tao sí se llama Tao vale y como eres viuda dirías que se llama Tao no se llama Tao se va a llamar bueno aprovechamos si queréis para comentar un poquito cómo van los movimientos y eso los movimientos de corrupción los movimientos de intimidad y esas movidas vale como ha explicado Mon antes la corrupción pues sirve para para crear dramilla y para avanzar los personajes por ejemplo las hadas tienen un movimiento de corrupción que es que cuando rompas una promesa o digas una mentira descarada te marcas corrupción vale entonces vas marcando las casillitas de corrupción cuando llegas a cinco creo que era consigues un avance vale los avances te dan movimientos de corrupción que son cosas bastante poderosas vale generalmente estos movimientos de corrupción usarlos te cuestan corrupción también vale o sea que cuanto más usas los poderes que te está dando este lado oscuro tuyo más te hundes en ese lado oscuro vale es chulo es interesante es guay explorarlo y os echaré el juego me obliga a echaros mucha mierda y a obligaros a bucear en vuestro lado más oscuro y tirar de estas cosas no va a ser todo estar tirados en el piso de oyer fumando porros no? lo siento sería guay sería no va a ser todo 50% tengo los muros muros, ventanas y puertas reforzados no hay mucho que puedas hacer o sea que si decimos te puedo obligar a salir si decimos que la sesión es eso realmente hasta que punto el punto de corrupción del movimiento de corrupción del lobo es que cuando empiezas una cacería en pos de alguien te marcas corrupción cuando estás directamente buscando hacerle algo o sea cazar a alguien a una persona en concreta a la persona que mató a Tao al demonio con el que te has tenido problemas eso desata tu lado oscuro por la furia que llevas o la sed de vengaza que llevas y te va a marcar corrupción hay otros movimientos que también pues todo con fallos te hacen marcar corrupción o te dejan elegir marcarte corrupción para conseguir más beneficios vale el de oráculo es cuando le digas a alguien una profecía falsa márcate corrupción eso está guay eso está guay porque los magos y los oráculos trabajan juntos entonces hasta que punto los oráculos las profecías que dicen y que van marcando un poco las normas que van implantando los magos son ciertas o no nunca puedes estar seguro vale y Ignacy puede usar profecías falsas para sus intereses y eso le hace caer en el lado oscuro algunos movimientos de corrupción del del oráculo por ejemplo son ser empata que puedes hacer preguntas hay unas preguntas cuando hay algunos movimientos que te permiten hacer preguntas según la tirada que saques tienes uno o tres puntos o dos puntos para hacer preguntas a mí que yo tengo que responder sinceramente tienen que ser unas preguntas concretas vale con esta opción puede preguntar cualquier cosa que quiera puede tener visiones sobre la situación exactamente en la que se encuentra o sea podría controlar es lo que él quiere controlar esas visiones pero para eso tiene que corromperse que caerse en su propio lado oscuro puedes lanzar maldiciones vale vale lleva 20 minutos sin hablar si dices puedes lanzar maldiciones y dices mola y el movimiento de corrupción del cazador es que cuando hieras a un mortal durante tu persecución de lo sobrenatural márcate corrupción vale y lo mismo pues los poderes de corrupción que tienes los movimientos son muy guay que va a caer en cuanto pueda que es el de sincronización perfecta puedes marcarte corrupción para entrar en escena he salido de la esquina en este momento perfectamente oportuno con mis pistolas ornamentadas silenciadas bi 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 algún pnj que no queréis tener deudas con el que simplemente queréis que sean vuestros amigos, vecinos, familiares, lo que sea, enviadme una listita. Si queréis cuatro o cinco personas y salimos movidas. Los movimientos de intimidad te ofrecen varios beneficios. El cazador tiene el movimiento de intimidad cuando compartas un movimiento de intimidad física o emocional con otra persona. Hazle una pregunta. Tendrá que contestarla con honestidad. Luego te hará una pregunta a ti. Contéstala con honestidad o márcate corrupción. Es como que has tenido un momento con alguien y le haces una pregunta que te tiene que responder de forma sincera y si tú no haces lo mismo pues estás traicionando esa confianza, esa intimidad, esa cercanía. Cada personaje es ligeramente distinto el momento de intimidad. Es ligeramente distinto, sí. El de la Hada es... Espera, aquí voy. Con lo mismo, cuando compartas un momento de intimidad físico o emocional a otra persona pídele que te haga una promesa. Si se niega o rompe la promesa, contrae dos deudas contigo. Estos movimientos los podéis forzar. Podéis forzar. Podéis forzar las relaciones con los penejotas o entre vosotros para pediros favores. Para obligaros a hacer cosas. Perdóname, creo que este es el primer juego de Apocalipsis que jugamos en éxito crítico. Porque Blazing Dark no va exactamente por ahí. Entonces, la forma de... La premisa... No sé si os lo habré explicado mil veces. La premisa es que hacéis cosas en la ficción que disparen el trigger que pone el movimiento. Exacto. ¿Vale? Si Ben quiere jugárnosla a alguien. No puedes decirle, quiero hacer mi movimiento de intimidad. Tienes que llevar la ficción a una escena en la que entres en intimidad con alguien. Claro. ¿Fate no es de Apocalipsis? ¿Eh? ¿Fate no es? ¿Fate? No, fate no. Vale, vale. Nada, nada, nada. Pues eso, lo que decía Mon, en vez de decir, pues voy a echarme a la calle para investigar, la forma correcta sería, voy a preguntar a mi contacto, los hombres lobo, a ver si sabe algo sobre este caso, tal, tal, tal. Entonces, vamos, que me echo a la calle. O yo diría, pues hazme una tirada de echarse a la calle. Vale, cosas así. O tírame, vale. Pero no es, vamos a echarnos a la calle. Y ya está, tienes que llevar la narración hacia allí. Eh, pues eso, las hadas van con promesas y con rupturas de promesas. Creo muy mal, no sé si he dicho los movimientos antes que lo he cogido. Eh, voy a pillar lo de las palabras se le lleva al viento, que es cuando alguien rompe una promesa que te haya hecho temiendo y lo descubras contra una deuda contigo y tiene más o menos una siguiente tirada contra él. Ok. Y el otro es el de la balanza de la justicia, que puedo cobrarle una deuda a alguien para usar un poder de magia féril. Sobre esa persona es sin coste. Sobre esa persona es sin coste. ¿Y qué poderes féricos has cogido al final? Eh, poderes féricos he cogido... El glamour, crear ilusiones para engañar los sentidos. El cambio de forma, porque soy un hada, no puedo no cogerlo. Y confusión. Cuando toco un objetivo para asumirlo en un estado emocional concreto, te elegí. Y me puedo marcar corrupción para elegir hacia quién está dirigida esa emoción. Claro, o sea, puedes decir, esta persona está enfadada o esta persona está enfadada con tal. Entonces, para marcar la dirección de la emoción de la persona a la que estás manipulando, tienes que marcarte corrupción. No es lo mismo provocar un estado en alguien que manipular ese estado para hacer algo concreto hacia alguien. Ya sea bueno o malo. ¿Vale? Vais a liarla tantísimo. Movimiento de intimidad del lobo es que cuando compartas un momento de intimidad físico o emocional con otra persona, crearás un vínculo primario con ella. Siempre sabrás dónde encontrarla y cuando está en problemas. Este vínculo durará hasta el final de la siguiente sesión. Qué guay. Vale. Y es una pregunta. Son todos... Estoy viendo que claro que los movimientos de intimidad son bidireccionales siempre, entre personajes. Sí. O sea, si ella quiere crear un vínculo con Noyer y viene a hablar conmigo de algo, tengo que hacer la movida de mi movimiento de... Sí. Voy a cargarme de corrupción muy rápido. Muy muy cierta. Es horrible. ¿Se puede quitar la corrupción alguna forma? Se puede quitar la corrupción. Sí. Hay formas de quitar la corrupción. Creo que hay... Con los avances creo que te puedes quitar corrupción. Sí. Los avances es lo que habíamos dicho de que consigues un avance cada vez que te relacionas una vez con cada facción. ¿Vale? Entonces están los avances en la propia ficha en el PDF. Por ejemplo, tengo aquí justo el del oráculo, ¿no? Pues cuando consigues los cuatro marcas de las cuatro facciones, tienes avances disponibles que te dan más uno a sangre, más uno a corazón, nuevo movimiento de oráculo... Y cuando consigues cinco avances, una de las opciones es borrarte un avance de corrupción. Ok. Claro que equivale a cinco. ¿Vale? Sí. Bueno. Y eso sí equivale a 20 interacciones con todas las facciones. O sea, tenéis que hablar con todo el mundo. Tenéis que buscar formas de hablar. Hay que menearse. Sí. Hay que salir. Hay que... Es por eso que digo, inventaros penejotas, inventaros relaciones, inventaros... Me las pasáis si queréis o las contáis al principio de la sesión. O si las queréis mantener en secreto ya saldrán. ¿Vale? Pero hacedlo, hacedlo. Y si no tenéis mucha idea, pues Rubén, no sé si quieres que te las haga yo. Me dices, mira, compañeros de universidad o gente del barrio o yo qué sé. Estoy en la asociación. Alguna idea ya tengo, pero si ya... ¿Vale? Si queremos hablar. O me das cual... Si quieres que hay alguna... Que ya también yo las ampliaré. Pero no hay problema. Y pensad en las facciones y en los arquetipos. Podéis usarlas. ¿Vale? ¿Qué, qué, qué, qué? El movimiento de intimidad. El que penséis para hacer estos penejotas que pueden ser humanos o pueden ser vampiros, pueden ser espectros, pueden ser demonios, pueden ser... Que alguien no sea de vuestra facción no significa automáticamente que es vuestro enemigo. 100% digo ya que tengo alquilado una habitación a un fantasma. Perfecto. ¿Puedes repetir qué arquetipos iban a cada facción? Sí. En velo van alas y demonios. En poder van magos y oráculos. En noche van vampiros, hombres, lobo y espectros. Y en humanidad van cazadores, despertados, que son los investigadores humanos que saben que existe el mundo supernatural. Y veteranos. Que es gente... Veteranos es gente que tiene recursos, que tiene cosas, que te pueden hacer armas, que te pueden hacer movidas. ¿Vale? Que tienen talleres, que están metidos en el ajo, que pueden ser peligrosos, que pueden ser... Tienen sus intereses también en la ciudad. Le voy a sumar, entonces, este punto que nos dan de esto a esos, a los humanos. Me cuadra también con el... Humanidad. Sí. Con el tema este de... Sí, con el fascinación con los humanos. Vale. ¿Qué implica tener una segunda facción? Lo tengo que mirar exactamente. Qué implicaba. Pero, por ejemplo, una de las opciones que tenías en tus movimientos, que era la doble vida. Cuando alguien se relaciona contigo... Sí. Cuando alguien se relaciona contigo, tú le puedes decir qué facción se tiene que marcar según la interacción que hayas tenido. Vale. Vale. En este caso, pues sí, uno de tus compañeros, porque son todos sobrenaturales, ¿no? Pero yo qué sé. Si tienes... Te encuentras con... Con Maeve en un entorno de la universidad con otra gente y los relacionáis de alguna manera... Igual Leia tiene que marcarse facción mortalidad. En vez de poder. Porque se está relacionando contigo en tu versión light mortal. También, además, hay muchos movimientos que tienen que ver con la facción de tu objetivo. Sí. O sea, cuando vayas, por ejemplo, cuando... Bueno, por aquí. Cuando te eches a la calle para conseguir lo que quieres, di el nombre de la persona a la que acudes y tira con su facción. Si alguien acude a ti y tienes más de una facción, puedes ofrecer, ¿sabes? Claro. La puntuación de la facción. La que sea más... La que sea más lógica en esa situación. Lo bueno de tener doble faccionalidad. Vale. Exacto, doble faccionalidad. El movimiento de intimidad del oráculo es que cuando comparte un movimiento de intimidad física emocional con otra persona, obtendrás una visión clara y específica sobre su futuro. Puedes hacer un máximo de tres preguntas sobre la visión y te marcas corrupción por cada una que hagas. ¿Cómo, cómo? O sea, él tiene un momento de intimidad con alguien, tiene una visión clara y precisa sobre esa persona. Vale, yo le doy la visión. Y él me puede hacer tres preguntas, hasta tres preguntas sobre esa visión. Por cada pregunta que me hace, se marca uno de corrupción. Eso es un montón de corrupción y también un desafío acojonante como directora. Es mi novia la más guapa del mundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Literalmente no. Vale, entonces también tenemos los movimientos finales. Movimientos finales son cosas muy épicas. Cuando os llenéis de corrupción a saquísimo o... No sé si cuando estás a punto de... Cuando estás a punto de morir, ¿vale? Porque podéis morir bastante fácilmente. Podéis hacer un movimiento súper épico. ¿Vale? Por ejemplo, el movimiento de... Como para salir con un bang, ¿vale? Salir... Es tardísimo. No sé si queréis seguir o tenéis cosas que hacer. Os estoy aquí contando el rollo y casi la otra. Me voy a dormir hasta las tres. ¿Todos bien? ¿Sí? Draco, ¿tú trabajas mañana? Sí, yo me levanto a las cuatro. No pasa nada. Pues... Pero podemos ir. ¿Quieres ir a dormir? ¿Quieres ir a dormir? No quiero. Me levanto a las cuatro, quieres decir, dentro de tres horas, ¿no? Debería. Es que es una chorrada muy divertida. Y ya hablaremos de los movimientos la próxima vez, ¿vale? Sí. Por eso, si el personaje de... Si Ignacy la lía gordísima y muere, ¿vale? O se corrumpe tanto que está... ¿Qué yo? Porque te tengo aquí abierto. Estaba justo leyendo. Te tengo aquí abierto. Cuando muera sobre todo este personaje, hace una proclamación al mundo que reverberará en los sueños por todo el planeta. Te daría las señales de lo que pierde. El maestro de ceremonias a la que su profecía se cumpla más pronto que tarde. ¿Sabes cuál es el mío? Darle las llaves de mi piso a alguien o algo así. ¿Y cuál es el tuyo? Y al cazador le dará las llaves de su piso a alguien. El movimiento del lobo es básicamente sacrificarse por alguien. Cuando mueras o retires a tu personaje, Si alguien a quien quieras proteger que esté en escena, escapará y se pondrá a salvo por muy improbable que eso fuera. No es para nada mi mierda. Para nada. ¿Verdad? Para nada. El del hada es muy culo. Cuando mueras o retires a tu personaje, elige un personaje de los jugadores y concédele el favor de tu corte. Puede elegir entre tomar magia feérica y dos de tus poderes o avanzar y convencer a un personaje no jugador que es uno de los movimientos. Le puedes dar poderes mágicos a otra persona. Y si el del cazador es literalmente le das tu piso a alguien. Sí, coges uno de tus movimientos y se lo das a otra persona. Mis movimientos ahora mismo son leer mucho, o sea, tener mi biblioteca, mi piso y mis armas. Que si me muero va a ser como ¡Llévate mis pistolas! Pero no el piso. Y quien me esté agarrando dice ¡Prefiero el piso! Vale, pues esos son los momentos muy de drama épico y final de personaje. Y nada, más o menos esto es lo que hemos sacado hoy. Vale. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Ha estado super guay. Ha estado muy guay. Es muy interesante. Crear cosas de estos sistemas es siempre super divertido. Es super divertido. Es muy guay, muy guay, muy guay. Vale, pues... Muchas gracias, chicos. A vosotros. Haría unas series solo de que... Ya. Podemos hacerlo. Podemos hacer en plan ¿Cómo crear personajes? ¿No sabes cómo crear personajes de esta ambientación? Y lo hacemos. ¿Los hacemos? ¿Los hacemos? Vamos a hacer eso, venga. Oye, pues no es mala idea. Pues no es mala idea. No es mala idea para nada. Rubén, has encontrado algo. Has encontrado una movida, sí. Sí, porque además creo que se nos está bien. O sea, luego las partidas pueden ser una cosa u otra y a la gente le puede gustar cómo jugamos o cómo no jugamos o no, ¿no? Pero creo que esta parte se nos está muy bien. Creo que la de Blades es la prueba de que se nos está muy bien. Esta es la prueba de que se nos está muy bien. Y podemos seguir probándose. La de superhéroes vamos a dejarla. La de superhéroes, ¿pero qué? La de la creación de personajes. La de la creación de personajes. Lo quiero matar, lo quiero matar. Lo mato, lo mato. Cuando queráis. Cuando queráis, no cojones, organiza. Siempre me entran muchas ganas siempre de jugar. Me entran muchas ganas siempre cada vez que recuerdo lo de superhéroes. Se te ha cortado un montón. Sí, sí. Se te ha cortado muchísimo, Rubén. Perdona. Ah, que siempre me... O sea, cada vez que no me éramos superhéroes me entran un montón de ganas de jugar. Y luego me acuerdo de qué personaje hice. Y face palmeo muy fuerte. Yo he jugado teniendo la suerte de... He tenido la suerte de jugar ya con mi personaje, con Strider. Y me lo pasé súper bien. Muy, 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 muy bien. Yo igual. Yo también pude jugar y... Súper guay, súper, súper guay. Yo también me lo pasé. Están preguntando por el chat. Jugar a sombras urbanas. Están preguntando por el chat cuando vamos a jugar a esto. No lo sabemos. No lo sabemos. Pronto. Pronto. Intentaremos que sea pronto. Aunque sea pronunciación, sacar un día así laborable y... Echar una partidilla, lo intentaremos. Fuera del horario habitual de éxito crítico de las... Noches habituales de éxito crítico. ¿Algo más? Alguien, decirle a alguien. Vale. También hay una pregunta en el chat de Sir Calatrava que pregunta si se va a enterar su mujer. No sé a qué se refiere de que se va a enterar su mujer. O estábamos hablando de algo... Creo que estábamos hablando de quedarnos hasta las tantas y le preocupa que su mujer se entere de que nos quedamos hasta las tantas. Porque al parecer la gente funciona así. Siempre le puedes decir que estaba haciendo porno, no sé. Igual es mejor. Nada más. Por lo demás tenéis... Por lo que ha preguntado Draco, que ha preguntado Draco. Las preguntas que podía hacer por la visión. Vale. Claro, con contexto más divertido. Sí, mucho mejor. Mucho más, mucho más. Eso. Intentaremos jugar prontito, para tenerlo todo fresco. Y si no, pues nada. Ha sido super guay de todas formas. Sí, mi idea es intentar hacerlo pronto. No digo mañana, porque tengo que trabajar y tengo... ¿Mañana? ¿Mañana? Eh... Sí, claro. Podemos hacerlo mañana. Igual mis hijos se olvidan de mi nombre, pero sí, podemos hacerlo de mi mañana. Te lo pones en un poste. En la frente hay mamá. Y nada más. No sé cuándo nos vemos. ¿Es martes? Ya está el lunes en la plana, ¿no? El lunes, memoria derecha. Y de momento no hay nada planificado. Nada más, tío. Vale. Veréis... No sé si esta semana se trima algún día para ver si diseñamos logos. Yo creo que además de eso... Rubén quiere diseñar nuestros nuevos emojis. Nuestras movidas de... Twitch. De Twitch, de... Alerta Lore y drama. Yo, si alguna noche estas tengo un rato, quería volver a jugar a Wildermith. Porque me saltó el otro día en Steam. Oh. Que lo han estado actualizando mogollón. Y las reviews de la gente son acojonantes y siguen siendo acojonantes. Y parece ser que ha mejorado. Me gustó mucho cuando jugué al Wildermith. Y parece ser que lo he mejorado todavía más. Fue muy guay. Igual este fin de semana me pilláis haciendo eso. Y por lo demás, si no, el lunes nos vemos en Memoria Tereya. Os queremos mucho, como siempre. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Y... Gracias. Chao. 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 Eyyy.